Literalmente Donald Trump estaba a, mira, pelitos de que la bala le diera a él. En la chola, papá. En la chola. Pero ¿qué pasa, Gordó? ¿Tú crees que esto fue planeado? Una tremenda recogida en Barcelona. Agarrar a este chamaquito que viene siendo la cara, va a ser la cara de la liga. El PSG le ofreció 250 millones y Barcelona le dijo, no pa. Este es de nosotros. Necesitamos a alguien que reviva el club, puñeta. ¿Verdad? Imagínate que tú te criaste creyéndote que tú eras el único humano en el faz de la Tierra porque hubo un evento catastrófico que limpió a todos los humanos, ¿verdad? Entonces, tu mamá y la persona que te crió es un robot de inteligencia artificial. Dímelo, gorillo, aquí visto con el outfisher del podcast de hoy, ustedes saben. La gorrita de Overtop Clothing, API 00725, los códigos. Este, ¿cómo es que dice Darwin? Si es de Alexander, tiene que ser bueno. Aquí la camisita es buena, papi. Con la botánica. Este, tengo los cortos de siempre, cabrón, los cortos puercos estos. Y las tenis puercas estas también. Este, de fragancia que tengo. CH de hombre. Clásico. Outfisher del podcast de hoy. Tengo a la gorrita de ley, blanquita. Tiene el sello por aquí, por acá, uno de las dos. Tenemos, mira, hielo en el cuello de Sotico HPR. Frío en el verano, tú sabes. Y mira, papi, la camisa del mejor futbolista de todos los tiempos. Ey, la cabra. Messi, magna. Unos joggersitos negros. Papi, en los pies. Papi, ya tú sabes, las New Balance, papi. Las 90-60. Algo light. Y de fragancia, Acqua de Gio. Magna. All right, what's up, guys? Some, some light, some light. I got a little button-up shirt right here. Black shorts, hot outside. Yeezys, foam runners, you already know, with the Adidas socks. But, come on. Come on now. Come on now. Woo. Cold out here. Volado. Y de fragancia. Nah, just me. Just me. Just me. I smell good. Vamos, vamos, vamos a empezar. Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color. Dímelo. Tí, 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 tí. Tiros para el diablo. Tiros para el maldito diablo. Otro podcast, otro palo más. Señoras y señores, estamos grabando esto hoy, domingo 14 de julio. Ya ustedes saben, dolor de espalda, cabrón, porque tenemos que cargar el Bosca otra vez. Ya, no. Necesito una faja, necesito una correa de levantar pesa, pero nada. Tengo a Vistu en la casa, tengo a Alex, ya tú sabes, detrás de la cámara, enseña ahí la pieza. ¿Qué? Hace frío. Hace frío aquí, ya tú sabes, invierno y verano. Y tenemos invitado especial, tenemos un corillito ahí, ya tú sabes, calladito, encognito, tú sabes. Este, pero nada, corillo, les pedimos siempre un favor y eso es que le des like a este video y te suscribas al canal. Ya ustedes saben que esto no cuesta nada y el número ha bajado bastante. Antes era un 70% de las personas que vi en el podcast que no estaban suscritos y ese número ha bajado a 55. Estamos haciendo progreso. ¡Aña! Así que es gratis, no te cuesta nada, mire, estas luces se quedan prendidas. Tú me entiendes. Eso es así. Así que nada, antes de empezar, ustedes ya saben, el auspicio es Soty Cuache. Papi, la joyería más dura en PR, que tiene a todo el mundo alante, yo tengo un frío cabrón, Alex tiene un frío cabrón. Enséñalo ahí otra vez, bro. Mira, frío cabrón, ya ustedes saben, mira. Yo estoy fallando. Sí, la pieza, papi, eso no puede fallar, gorlo. Es que yo no es mi flow, gorro. No, no es tu flow. No, papi, yo voy para allá y les voy a tirar otra vez a esa gente. Cuando vaya para allá, otra pieza más, ya tú sabes. Voy volado, voy volado. Así que tírale a esa gente todas las piezas que tú te puedas imaginar desde las cadenas, reloj, sortijas. Ellos te ponen alante. Si les tiras por Instagram, ellos te pueden dar una cuota. Y nada, le dicen que los de pata abajo te mandaron. Así que exotic underscore watches underscore PR en Instagram. Más nada. Y lo seguimos a las donaciones y vine más o menos preparado. Así que vamos allá. No fueron muchos. Me gustaron. Es que escogí obviamente los mejores. Y aquí están en la pantalla. Víctor, llévatelo. Ahí está. Viene el brother. Siempre activo. Siempre activo, papi. Esta viene de Yanel PR. Envío 499. Dice una teoría cabrona. Si la caída del diablo, ¿cómo es? Fue el meteorito que extendió a los dinosaurios. Y ya estando en la tierra se procrearon y somos los hijos del diablo. Y dependiendo de cómo seas en la tierra, Dios verá si hiciste el mal o hiciste el bien. Y tendrá misericordia sobre ti porque a pesar de saber lo malo, intentaste hacerlo bueno. Y te recompensará yendo al cielo. Este cabrón se van a unos viajes. Se van a unos viajes. Deja la rola, chicos. Deja los hongos. Deja los hongos. Deja los hongos, cabrón. Me gusta entretener la idea, pero en verdad para mí no hace mucho sentido. ¿Verdad? No hace sentido porque... Yo pienso que el infierno como tal es este cabrón mundo y el sistema que tenemos aquí. Exacto. Y nos jodemos toda la vida para tratar de ser buenos seres humanos. ¿Me entiendes? O sea, para después decir que... Ah, diablo, tengo que ir al infierno porque lo que hice al día a día fue tratar de sobrevivir. Como que eso es lo que no me hace sentido. Full. Este, pero nada, papi. Este cabrón, le dije que iba a dar para acá para que... Este cabrón tiene 328 mil followers en Instagram. Ey, diablo. Tapillos, tapillos. Ajá, artista. Ey, tú sabes. La musication. Este, esta viene de la Will. Dímelo, Will. Este, envió 1.99 y dice... No están obligados, pero coño. Dejen saber cuándo nos van a soltar un palo porque después estoy como una pendeja dando refresh buscando el episodio nuevo. No sé si la han visto o hablado, pero House of the Dragon en HBO Max está brutal. Sin embargo, Game of Thrones no me corre igual. Muchas bendiciones, muchachones. Sigan rompiendo. Ok, una, yo lo posteé en el Telegram. Quiero darle más prioridad al Telegram, este, por ese simple hecho de que ahí es donde queremos los fans de verdad, los que siguen el contenido. So, yo puse, creo que fue el lunes, que no iba a salir un episodio por el xoyes razón. Así que si no estás en el Telegram, Will, dale para allá. Dale para allá. En el enlace en la descripción. En la descripción. Este, entonces, Game of Thrones y House of Dragons. Obviamente, Game of Thrones salió primero, pero House of Dragons es como que lo que pasó antes de Game of Thrones. Y mucha gente me dice que vea House of Dragons primero porque yo dije, me voy a poner a ver Game of Thrones. Estoy en este peo de que cuál empiezo primero porque unos me dicen que House of Dragons está hija de puta. Mucho más que Game of Thrones. Y otros me dicen que Game of Thrones está hija de puta. Es que Game of Thrones es por el efecto de que fue lo primero. Está dura, o sea, está dura. Pero House of the Dragon también es lo mismo. He visto como que mixed reviews. Que es como que está, dicen que a la misma vez está como que dura. No sé, cabrón. No sé, no sé. A mí no me motiva porque esos episodios son demasiado muy largos. Son ocho season. Yo no tengo tiempo. Está demasiado. No tengo tiempo para eso. No, va. Si es el anime. Ea, ojo. Sí, el anime es la misma mierda, cabrón. Ey. Este viene del Dairon, pero no es Dairon Concepción. Oye, es otro Dairon. Posiblemente. Dependiendo, vamos a ver. Dependiendo. Aquí viene Dairon, envió 499, dice, me encanta el contenido. No le pierdo un episodio y más ahora que hay una nueva sección de fútbol. Y solo un consejo. Si van a seguir el fútbol, tienen que tener en cuenta que cada jugador, en dependencia de su posición, tiene su rol. El delantero debe presionar a la defensa, pero no se le evalúa como defender. Y lo mismo con la defensa. Con el caso de Neymar, creo que no está tan mal en el sentido que él apuntaba a mucho más. Pero con la selección brasileña, era el único que cargaba. Jamás, ninguna selección campeón en la historia ha tenido una sola estrella. Neymar es el único jugador en su etapa que marcaba diferencias en momentos importantes y nunca tuvo un compañero que lo apoyara. A diferencia de todos los equipos que han salido campeón. Pelé tuvo a Garincha, Maradona tuvo a Bautista, Messi a Di María y así a lo largo de la historia. Sí, tienes razón. Nadie ha dicho lo contrario, ¿verdad? Ningún Mbappe, yo te diría que es el único que contó y eso tenía Giroud al lado. Tenía... El equipo ese de Francia cuando ganó en el 2018. Estaba pillo. Pero sí tienes razón, esto es un... Obviamente, la mayoría de los deportes es un... O sea, tienes que jugar en equipo, tú necesitas un equipo, tú eres un colectivo. Neymar tiene el talento, pero es que yo no veo como que esa ira de ser mejor. O sea, el talento está ahí. Es como Chad cuando se fue de los Lakers, que él sí jugó bien en Miami, pero después de ahí como que ya, ya, ¿me entiendes? Y Iverson era otro que aparecía en las prácticas, ¿me entiendes? Que ellos se creen que porque tienen el talento, ya, eso es suficiente. Que eso es lo único. No es, ¿sabes? No es. Si tú no ves el caso de Ronaldo, cabrón, que era un jugador que desarrolló y hizo cosas que eran como que... Diablo, espérate, este cabrón. Es estúpida, boludo. Sí, como que no fue como Messi, por ejemplo. Messi ya tenía el talento. Obviamente la ética de él lo permitió seguir mejorando, pero Ronaldo era como que yo voy a crear. Yo voy a ser mejor. Sí. Voy a crear estas habilidades que no tengo, ¿me entiendes? Es como si yo no sé drivial, pues me tengo que poner a practicar para tener un drivel, ¿me entiendes? Claro, claro. Anyway, gracias por la donación, pero sí estamos claros que esto es en equipo, ¿so? Sí, no, y en verdad Neymar, cabrón, Neymar es una máquina. Sí. Cuando estaba la MSN, lo que le decían en el MSN, que era Messi, Suárez y Neymar en Barcelona, papi, tú veías el talento, tú lo veías ahí clarísimo. Sí. O sea, y desde antes de eso, cuando jugaba en los Santos allá en Brasil, se le veía. Pero, no sé, Fera, como que cuando llegaba a jugar con Brasil, él se crecía, pero cuando eran momentos claves, como que desaparecía un poco. Pero también, no tenía nadie al lado, cabrón. ¿Quién iba a meter la bola como de nadie, cabrón? Bueno. ¿Es el problema que tiene Brasil? Ahí está eso. Mucho talento individual. Pero no, 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 no saben jugar juntos, cabrón. Y el problema, y eso es lo que a mí siempre me choca de las selecciones, porque muchos juegan en estos clubes donde el juego es más rápido. Por ejemplo, jugadores brasileños que juegan en Inglaterra. Después tienen que venir a jugar con uno que juega en Barcelona o juega en España, que el juego es un poquito más lento. El juego es mucho pase, mucha mierda. O sea, entonces se van al garete. No saben qué hacer con la bola, no tienen definición. Vine y le pasó, cabrón. O sea, Vine es una máquina en el Real Madrid. Fue a jugar con Brasil. Ok. Ok. Y eres como, ¿quién tú eres? ¿Quién eres, cabrón? Ah, tú no lo ganaste a Madrid. Cabrón, Rodrigo es una máquina. Nada. Nada, cabrón. Pero pues. Ah, no sé. O sea, sí, eso es así. Exacto. Vamos rápido al género. Que de verdad yo no encuentro mucho. No encontré mucho. O voy a, quiero empezar esto con la velada. Ponme al día con la velada. ¿Qué es esto? ¿Esto es de un evento de Ibai o cuál es la vuelta? Sí, pues ya está en la cuarta que la hace. Pero el evento. ¿Es un evento de música o qué? Pues es un evento de boxeo. Él lo que literalmente coge son youtubers. Sí, sí, sí. Por ahí. Sí, sí, sí. Y los pone a bocear. Pero es exhibición. Tienen capos. Tienen este. Entretenimiento. Ajá. Ok. Pero entonces él siempre, después de cada pelea, trae a un artista. Este año estuvo Julieta Venega, Pablo Londra, David Bisbal, John Mico. Tienes que tener un jale. Anuel. Tienes que tener un jale. Un jale, cabrón. Jale, cabrón. Y 80.000 personas habían allí metido en el Santiago Bernabéu. Ese es el estadio donde voy a Real Madrid. O sea, el jale está cabrón. El jale está cabrón. Siete horas y pico de stream. Casi ocho horas streameando. Se rompió su propio récord. 3.7 millones de personas tenían el stream metidos. Es lo que estábamos hablando, cabrón. Los streamers. Yo creo que tienen más jales que las celebridades. Hasta cierto punto, sí. La Roca jamás te va a llenar. Hacer un evento y llenarte el... El Bison. Ajá. Qué chiquito. Y mucho menos un estadio. Para decirlo así. Lo hacen live. No va a tener 3.7 millones de personas mirando. Exacto. Es lo que estábamos hablando con el mismo efecto de... O sea, están... Los streamers están casi cerca. No, no casi. Están como que llegándole un poco en cuestión de influencia a los jugadores de fútbol. Sí. Porque yo miré y yo dije, Yamil, cabrón, está trepado ya. Trepado. Yamil, la mala está demasiado... Aquí, mira. Tiró una criolla. 4 millones de likes. ¡Eh, a diablo! El chamaco salió de ahí, ¿sabes? Con 16 años. Con 16 años. Es lo que te quiero decir. Cabrón, Speed está viviendo la mejor vida de... De cualquier persona. De cualquier... Cabrón, está viviendo el sueño. El otro día, con Kevin Durán allí, tirado una entrevista y después hizo un huevo... Vacilando, cabrón. ¿Sabes? Yo me reí. Yo vi la entrevista y me reí. Me lo disfruté. Pero yo dije, este cabrón tiene 19 años y está... 20. 20. Y está viviendo la vida, gorlo. ¿Sabes? No es la mejor vida, pero sí la está viviendo. Para una persona de 19 años, cabrón. Para un chamaquito de ahora, sí. Yo no quiero esa vida. No me llamo. ¿A los 19 tú no quisieras esa vida? Acho, no, cabrón. No. Cabrón, mira lo que le pasó a Justin Bieber. Que eso es diferente, gorlo. Pero tú controlas... Cuando tú eres un streamer, tú haces lo que se... Tú no tienes que estar, mira, a ver esta entrevista. Mira, te tienen que ahora... Porque, cabrón, Justin Bieber lo hostigaron un cojón. Pero si lo quieres hacer bien, pues tienes que hacerlo así. Hace un streamer de la vida. Yo pienso que ese es el mejor trabajo. Porque me levanto, me jasqué las bolas, comí un desayunito. Ahora voy a streamear a un gatito. Pa, 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 pa. Me hice mis chavitos. Y ya. Y te acostaste a dormir. Y ya. Abrón es uno que es así, cabrón. Abrón no sale ni de la casa. Cabrón. Así mismo, en la velada le hicieron una entrevista y él dijo... Es que yo no salgo. Es que yo siempre estoy en casa. Cobrando, ¿eh? Sí, cabrón. Ah, un billete. Casi siempre tiene 80 mil, 90 mil personas ahí vacilando. Claro, claro. Lo que te digo, cabrón, si uno quiere... Yo no lo podría hacer. A mí me gusta streamear, pero por una o dos veces a la semana, si fuera el caso para mí. Hacerlo todos los días no puedo. No. Me desespero, me desespero. Siento que estoy... Sé yo, no sé. Y uno tiene que tocar el aire. Exacto. Tocar, como dicen eso, tocar la grama, el césped. Pero estos tres streamers tienen un jale, cabrón. Sí. Tienen una influencia cabrona. O sea, estamos hablando de Kai, Aiden Ross y Speed, que ahora mismo son los topes aquí en los Estados Unidos. Después, sin contar West Cole, Ibai, Aaron Play, ¿sabes qué? Como que diablo, cabrón. Vete pa' el cara. Sí, pa'. Sí, pa'. ¿Sabes? Pues sí, pero la velada, papi, un evento cabroncísimo. Vi partes, ¿verdad? Vi que John Micola rompió. Este... Ha hecho hasta David Bisbal, cabrón, con bulería, cabrón. Ya, pero papi, a mí se paraban los perros viendo ese cabrón allí. Marlos. Todo el mundo coreando las canciones, papi, pero los viejos, los chiquitos, todo el mundo. Pero, vi la presentación de Anoel, hermano, y... Estaba, estaba, estaba malo, 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 bro. Bebecita. Entiendo que, pues, estás enfermo, pero diablo, ¿en verdad tú suenas así? Se le jodió el autotune también, en uno. Ah, pero quieren sacar canciones. Y esto no es solamente para Anoel, esto es para otros artistas. Baquial, Travis Scott, todos estos huele bichos que quieren hacer, quieren entonar tanto. Tienen que tener en mente, gorlo, que tarde o temprano te va a tocar hacerlo a capela. La autotune se te puede joder. Cabrón, no entones más de lo que puedes. Sí. ¿No? ¿Sabes? Sí. Que yo dije, cabrón, ¿cuál fue el que cantó que se escuchaba feísimo? Eso. Bebecita está más rica. Eso no es tanto entonamiento. No es tanto. Se supone que lo puedas cantar bien. Pero estaba enfermo, que si llegó tarde, que si tenía problemas con ingeniería, que si tenía problemas con el sonido, que sí. Le echó la culpa a todo el mundo, menos a él. Solamente él dijo, estoy enfermo. Eh, es como que, ok, Luz Esteno es un entonamiento, cabrón. Eso en vivo tú no lo vas a poder cantar, gorlo. Pero esa será algo laica, cabrón. No, y después cantó la que tiene con Tecachi. Ah, sí. Esa es otra también. Yo cuando la escuché, yo dije, ¿por qué tú estás cantando esa canción? Tú no lo odias. Ese no es tu... No entiendo, no entiendo. Es que te robó la baby. Pues no entiendo si eso... Porque yo también, como que, cabrón, ya tú no le hablas a él, pero cantar la canción. Sácala del ser list. Exacto. Es como que, ¿por qué? Y siempre lo hace. Él la canta... Usualmente cuando va a países así de Latinoamérica, él la canta. Que es por a lo mejor los números que hizo. Pues todo el mundo se la sabe, qué sé yo. La canción rompió cuando salió. No voy a mentir, te estaba en todos lados. Sí, sí, sí. Pero es como que, gordito, hasta cierto punto, tente el respeto propio, cabrón. Sí, sí. Es que yo, Bache, yo pensé... Después que no... Lo bueno es que no hizo mucha controversia. Que es como que ya te estás convirtiendo en esa persona que necesita esa controversia. Pero Ibai salió a hablar de eso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que por lo menos nos ahorramos el dinero. Porque le iban a pagar ahí que supuestamente un millón a... ¿A Noel? A Noel, algo así era. Y él dijo, no, me lo... No, vamos a ahorrar. Ya para la próxima le tenemos algo mejor. Sí, porque él lo estaba pompeando. Como que, mira, el último artista, el último show que tengo, le tengo un regalo, que si esto... Papi, eso es ridículo, cabrón, Anuel. Frente a 80 mil personas. Bueno, el stream estaba en 3.3 cuando lo estaban anunciando que le iba a llegar. Y cuando él empezó a cantar, 2.5. Está bajó 800 mil personas, bajaron. Diablo. No querían verlo, cabrón. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Yo no lo podía creer. Yo vi ese clip y decía, esto es en serio. Esto no es un voiceover. Esto no es... Hablo. ¿Y cómo entonces tú me miras a mí y me dices, diablo, tú eres un hater de Anuel, cabrón, mira esa mierda? Mi cabra could never. Mi cabra no podría hacer eso. Sí zumba celulares, pero... Yo, como te digo, yo no, yo... Siempre terminamos hablando de Anuel, me cago en el mundo. No, pero sí que dicen que soy hater, pero yo realmente no soy hater de la música de Anuel. Como artista y las decisiones que ha tomado, sí. Como que, cabrón, tú puedes hacer mejor. Señor, yo me gustaría manejarlo a él. Sí. Para ponerlo en un carril más adecuado. Lo que pasa es que yo siento que él no le hace caso a la gente. Pero ese no tiene... Él es inmanejable. Él es un bandido, como él dice. Pero pues, haces allá tú, entonces. Diablito. Tú, pues, te enterrarás tú mismo tu carrera por ese simple hecho. Como que no te sabes mover bien, estás a lo loco, quieres controversia. Y hay muchas maneras de hacerlo, brother. Tú llegaste a un punto que tú estabas en la cima. Hay muchas maneras de hacerlo, brother. Cabrón, claro que sí. Todo el tiempo es controversia y convertirte en el dominio 2.0, ¿sabes? Sí, cabrón. Sí, cabrón. Bueno, son panas. Como te dije la última vez, son panas. Se dejan llevar, cabrón. Se echan leña al fuego. Aparte de ese reguero, ¿la velada te pareció... ¿Qué te pareció? Sí, normal. Bueno, esos eventos siempre se dan buenos. Y se streama por Twitch. Sí, sí. Sí, porque él tiene el contrato con Twitch. Él tiene un contrato estúpido. Los tiene relevante. Él tiene un contrato estúpido. Él y Kai los tiene relevantes. Y Kai está loco por irse, cabrón. Sí. Kai está loco por irse para aquí. H, es que Kik se ve bien en papel, cabrón. Si nos ponemos a ver... Pero es que ellos están regalando tanto dinero. Y lo que pasa es, con estas de estos de streaming, y por eso fue que Mixer se fue bajo, se fue en quiebra, porque el bandwidth, que requiere constantemente streamear HD, no 4K, HD la más, requiere mucho. Y eso es un dineral, cabrón. Por eso esa gente nunca... Twitch no ha podido generar dinero por ese mismo hecho. Sí, que ellos lo que generan lo meten para atrás. Exacto. Y Amazon los cubre. Como que, mira, si perdimos este año, pues toma. Exacto. Ahí está. Exacto. No sé si Kik está en esa misma vuelta, pero me imagino que sí, porque Kik es más pequeño. O sea, tiene su gente, tiene su público, pero todavía el top de los streams es el Twitch. No, y Kik es full polémica, cabrón. Kik es full controversia. Exacto, la apuesta. Que por eso yo dije, no sé si es mejor movernos para Kik. Twitch por lo menos ya tiene trayectoria. Obviamente no tratan sus creadores mejor, pero tienen trayectoria, llevan años ya aquí. Claro, claro, claro. Por ahora esta es la plataforma, si es que vamos a streamar, ¿verdad? Pero nada. Durísimo Divide, la maldita bestia. Y voy a estar pendiente para la próxima cuando salga un evento así, ¿verdad? Sí, él lo hace anual. ¿Tienes brisca, cabrón? Jale, jale, papi, jale. Y lo bueno es que él lo que hace para las veladas, él no pone tanto anuncio. Como que si no estás suscrito, o sea, no le diste subs a él, pues él no pone anuncio, porque los anuncios te los está metiendo por ojo y nariz en todas las cámaras cuando se movían. Y eso le cobra. Claro, que si vicio por un lado, que si más Sibón, que si la hostia, cabrón. Sony, que si hostia. Tenía un montón, cabrón. Riot Games que estaban anunciando que Valorant ahora va a estar en consola. Es como que... A mí me parece bien interesante, ya que hablamos de auspicio, porque estoy viendo las copas, la Euro y la América, y me gusta como ellos tienen los anuncios en juego y no hay comerciales. Exacto. Ah, es que en lo que botan la bola y lo ponen... Ah, este de estos es presentado por el Samsung. Es que si es... Y el diablo, pues está duro. Ese es el truco, porque acuérdate que el fútbol, lo bueno es que son 45 minutos non-stop. So ellos tienen que sacar el dinero cuando los ponen ahí atrás, los mismos comentaristas dándolas gracias, en el halftime que a veces te ponen uno que otro anuncio, pero es eso. La NBA es distinto, porque tú pides tiempo, ya, ahí están, 15 anuncios. Exacto. La lucha libre es lo mismo. La WWE hace eso, cabrón, que a veces hasta en la mitad de la pelea están poniendo anuncios. Yo no me había dado cuenta, cabrón, pero yo... Todos los cabrones juegos de Thunder que yo he oído, la mayoría, un 99%, eran juegos no televisados. Sí. So cuando fui a los playoffs, yo decía, puñetito, estos timeouts, ¿por qué carajo duran dos minutos y tú puedes ver el timing y es por los putos anuncios? Ah. Es el truco. Qué interesante eso, oye. Es el truco, es el truco. Y también los auspiciadores que ellos tienen en las camisas, pues entonces pueden sacar un poquito de... Si el timeout es corto o solamente están revisando una bola, pues ya están las camisas con los anuncios. Exacto. Vamos a pasar entonces a la música nueva porque yo no tengo un carajo más. Vamos a hablar rapidito de Baby Demon, Anuel y John Chimmy. ¿Qué te pareció? Está dura. Me corre. Está dura. Me corre. Muy larga, pero está dura. Exacto, porque Anuel tiró dos versitos. Sí. Me gustó el segundo verso de Anuel mejor que la primera. Mil veces. Y el verso de Chimmy, como siempre, está en la del. Tiene el flow, está en la del. Me corrió. Y es el flowcito ese de cantar el fuera de tiempo de John Chimmy que se escucha bien. Y la pista también es como que bien... Melo. Melo y dark, como que para las baby, tú sabes. Eso es un trap. Eso es un trap. Se puede decir, se puede decir, porque es que el trap está en un área gris, cabrón. El trap se supone que sea más oscuro. El trap es drill, para las baby, vellaqueo, todo. Ajá, eso. Está esa ahí. Yo sigo igual un 9, ¿verdad? Porque esa es la más que he escuchado de todas las nuevas. Yo le di un 8.5 por cuestión de eso, de que estaba muy larga, cabrón. O sea, casi cinco minutos de canción y me aburrí. Tenemos la tensión de un pescado. Cabrón. Literal. Me aburrí. Mira las canciones. Ahora las están haciendo más cortas por eso mismo. Me aburrí, cabrón. Ok. 3D de Jacob, de la Rose y TV. ¿Me corrió? A mí me corrió. Pero, exacto, pero no fue nada del otro mundo. Ajá, es como que se va a perder. Esa canción se va a perder. Jacob, pues, está hasta... Tori está buena, pero Tori no fue algo como un Holanda. Exacto. O un cuerpecito. Exacto. ¿Sabes? Como que yo digo, Jacob, no sé. Está dejado, se sabe. Se nota. Se nota. Está dejado, ¿entiendes? ¿Te has dejado otra vez, entonces? Bueno, papi. Estás saliendo de la nada. Estás ahí, en esta dijo, ah, te he suelto ahora, que si esto, la, la, la. Ah, no, chico, pero recogete a buen vivir, gordito. Que me atóxica, gordón. Pues, que eso se sabe, gordón. Si eso tú lo puedes ver en los videos de ella, la entrevista de esa. Cabrón, y no, y ella se sale de la nada. Mira, voy a darle un consejo de matrimonio. ¿Qué vas a dar tú, pendeja? Se acasó 8 veces. ¿Qué vas a dar tú, pendeja? ¿Sabes? Pues, lo que te digo, pero, anyway, esa yo le voy a un 7. Yo le doy un 7 también. Como que está buena, pero no mueve montaña, ¿me entiendes? Normal, normal. Tus, con Brian Mayer y Chris J. Chris MJ. Cabrón, esa canción está rica como el tú. Cabrón, está ready. Está ready. Diablo. Chris MJ parece que está apretando. Es de Chile, ¿verdad? Creo que sí. Es el único chileno que me gusta. Creo que sí. Todos los demás antes de nosotros tirarnos un cabrón pastel, déjame buscar aquí. Porque, obviamente, él tiene una noche en Medellín y te pago el gym. Sí, chileno. Chileno, ok. Por ahora, cabrón, no puedes tirarle así a los chilenos. Se va para el carajo, cabrón. Los chilenos están bien malos. Copiando flow a todo lo que da, cabrón. Nacho, me desespero, gordos. Cabrón, esa es la pendeja porque aquí nos dicen a cada rato tienen que darle briga a los chilenos, tienen que escuchar a los chilenos y nos dan nombres. Tú te pones a buscar las canciones de esos cabrones y son literalmente flow copiado, cabrón. Y yo sé que la música se puede decir... Es que casi todo es masticado ya. Y se puede decir que hay muchos artistas boricua también que están haciendo lo mismo. Pero, es el flow. El flow, aunque esté masticado, queda bien, cabrón. No sé. No sé, comenten ustedes artistas buenos que ustedes crean que sean de Chile para darle un oído y en el próximo podcast podemos hacer un review. Yo tengo pales. Pero no se molesten si no nos gusta porque son nuestros gustos, obviamente. Exacto. Yo les voy a dar un chance y yo no voy a decir aquí porque yo casi no he escuchado música así de los artistas chilenos. Sé que este macho aquí, Chris MJ, está rompiendo. El chamaquito está moviéndose bastante bien y me gusta. Entonces tienes al otro John Sister que salió en el álbum de Álvaro Díaz. John Sister se escucha bien. Es lo mismo. Cuando les toca hacer canciones ellos solos es como que raro. No sé. Y ya Chris MJ tiene con Dave B. Tiene con esta gente, los de Medellín. Que esa canción está bien pilla. Gata Only que está bien hija de puta. Gata Only ya me tiene cansado. Es el que está quemado. Ya me tiene cansado, cabrón. Entiendo. Y si me dices que tiene como 5 millones en streaming, te lo creo. Oh, sí. Tiene que ser obligado si eso explotó bien cabrón. Ah, casi. Está casi en el billón ya. Explotó bien cabrón en TikTok. Que eso fue una de que no tan solamente explotó en TikTok pero se volvió una sensación cabrón en los clubes, todos lados. O sea, que no era como esos 15 segundos. Claro, claro, claro. Y el bomboclasta con el jamaiquino bailando la cara. Eso, esa de con Brian Mayer de Wallon 8. Sí. Yo le doy un 9, cabrón. Me corrió demasiado. Que el minor no falla, el minor no falla. ¿Qué te parece entonces 9 por 11 remix? 9 por 19. Ah, mira, yo no sé por qué carajo puse 11 aquí. ¿Estás pensando en el 9 por 11? ¿Qué te pasa? Será, será. Era, ¿qué te pareció esa? Me gustó. A mí me corrió. Me gustó. El minor es lo mismo, cabrón. El minor partió. ¿Qué sasto? Ustedes están en este viaje, papi, de que le vamos a zumbar a los azules. Yo, eh, a diablo, verate. No, y al final los mata cantantes. Yo, eh, a diablo, verate. Nacho, jade. Jade está apretando. Para mí fue el que apretó bien, hija puta, un día, mira, oye, diablo, un día, Terenes, que ese cabrón va, se la va a comer. Sí, 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 sí. Todos rompieron para mí, pero el que se la llevó bien, hija puta, fue Brian Mayer. Sí, no full. Debo a un 9, ¿verdad? Por el simple hecho de que entro envenenado cuando escucho eso. El 9 también. Sí. Y el flowcito que está como que más lento. Es un trap. Ese sí es un trap como que más oscurito en cuestión de que la pista está más abajo. Ahí está. Este, ¿qué te parece si entonces va a doblar? No me gustó. Para nada, cabrón. Para nada. Estaba yo en un bote similar al sale. Escuché dos veces de camino para acá y yo dije, es suave, como que, pues, para las baby, obviamente, pero no sé. No, 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 no. Ah, rego. O su una se escuchó más o menos. Después entró Mike Curz y Mike Curz me dejó como que con ganas de más, cabrón. Sí, sí, sí. Escuché el preview cuando él lo subió en su Instagram y me gustó en el preview más que la canción completa. Pero, este... No, no, no. Sí, seis, cabrón. Seis, cuidado. Sí, sí, sí. Ya estoy contigo. Seis, cuidado. A lo mejor es una de esas que a lo mejor la escucha varias veces y pues se me pega. Pero hasta ahora... Seis, cuidado, cabrón. Exacto. Hasta ahora no sé. Otra canción, Bota. ¿Qué otra tú tienes? Tú mencionaste otra, pero no la escuché. Traqueto. Isaac y Claren. ¿Te corrió? Tú eres una princesa y yo soy un traqueto. Cabrón, Claren está... Está apretando. Y vi un cortecito por ahí de que Sport Plus, la del carro en Sport Plus con My Tower. Diablo. Le van a hacer remix. Los pillaron grabándose en un caserío en Puerto Rico y creo que era Lloren. Me gusta esa vuelta, cabrón. Me gusta esa vuelta de que antes yo no sé si era yo o qué sé yo, pero ahora yo siento que los artistas nuevos están colaborando mucho más que con los que ya están establecidos. Sí, sí, sí. Ahora mucho más. Le están dando el break demasiado. Antes era más difícil. Antes era como que si no tenías cones, si Nardo, el de Sangre Nueva, no conocía a aquel y podía conectarlo. Ahora no, ahora es como que estás viendo a este chamaquito que está poniendo música, la estás rompiendo, pues eso es suficiente para llamarle la atención a un artista como My Tower. Full, cabrón. Ya me acabo de colaborar. A lo mejor eso fue lo que pasó con Bad Bunny y Lua la primera vez. Claro. Viste algo en Ring Freestyle Mania o viste algo en SoundCloud y tú... No cuando él sacó, porque él sacó letras y después dijo montate en 100 millones, vente, vamos a grabar. Cabrón, 100 millones es un palo. Sí. 100 millones es un palo, cabrón. Eso es lo que te digo. Full, full, full. Eso fue, eso fue, eso fue. El trabajo. Eso es, ¿te corrió? Sí. Traque, papi, la estoy escuchando todos los... Desde que salió el viernes. De tal lista es el más que tú esté escuchando a nadie. Sí. Es 19 por 19, pero es porque el later la tiene, cabrón. Slater tiene tiene un flow hijo de puta. El otro que me está corriendo un montón es Midnight. Que no me gustaba la voz. He escuchado, he escuchado de ellos. No me gustaba la voz y Midnight la está partiendo. Vi la entrevista que hizo con... Bueno, entrevista. Videito que hizo con Coreano Loco y me gustó. Ok. ¿Esa qué le da? Yo le doy un 9, cabrón. Tacho, le doy un 10 por poco. Porque tiene el cambio de beat porque si la escucha, cuando la escucha, tiene el trap y después se tira un perreíto y después vuelve al trap que está... ¿Qué tiene del género? ¿Algo más que haya pasado? En verdad, en verdad... Déjame darle así como que correr por mi mente porque no he visto absolutamente nada. Está calladito. Estamos todavía esperando el álbum. El J Balvin anunció su álbum en 9. Hay que ver, hay que ver. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Ni puta idea, imagínate. Rayo, algo así. Rayo, qué sé yo. Déjame ver si lo encuentro aquí. Pero pues, J Balvin no es uno de esos que digo... Tiene que volver a lo de antes. A los perreíto. Déjame ver, déjame ver. Tiene que volver a los perreíto porque si no... Es que sí, él se va en este viaje de comercial y como que siento que se pierde, mano. Se pierde. Como que, cabrón, bájale. ¿Qué te parece? Esto es random, pero hay un artista que está por ahí que está escuchando su música o sus previews en Instagram y como que me suena. Se lo voy a dar un oído a ver este... J... J... J-R yo creo que se llama este... Este chamarito. Ah, J-R. Sí, él ha cantado con este zángaro, con Alejo. Ajá. El que tiene el perrito como Rizzo, ¿verdad? Sí, él es medio blanquito. Ese es el que dice el que nunca vaya como... ¿O sí? Sí. Ok, ok. Creo yo que ese J-R, espérate, ahora me... Chicos, este... Ahora me cogiste aquí desprevenido. Este pana, este pana. Ah, no, 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 pues no, no, no. Este, este, sí. Ah, pues no sé quién es J-R. Él es nuevo, él es nuevo, él es nuevo, él es nuevo. Pero ¿dónde? ¿Es Boricua? Sí, es Boricua, Boricua. He escuchado así, se escucha bien, fíjate, se escucha bien. Vamos a buscar el... Rayo, sí, eso mismo. El álbum de... No, álbum que va a salir el 9 de agosto se llama Rayo. Tiene featuring con Chencho, Luar, Faith, Psycho, Baquial, Sian, Dave B, Ryan Castro, Karim León. Ya hablo. Y Omar Kortz, John Chimi, Quevedo en una canción. Ah, esa es la que ya salió. Ya salió, ok. Sí, sí, sí. Esa es viejita. Está mala, está mala entonces, porque si no me di cuenta. Sí, porque esa es... Pero mira, con estos featuring, cabrón, espero un buen álbum entonces, borlo. Ya espero. Esa es en alta, se llama la canción. Ah, la hemos escuchado. Sí, la escuchamos, pero... Ya, pues, coño. Normalita. Exacto. Pero, borlo, los featuring... Bueno, que lo carguen. Pues, por lo menos. Que lo carguen. Ya lo sé, el álbum está más colaborativo que... Sí, el de Ryan Castro con Bless, la voy a esperar, cabrón. Ryan Castro, la canción que hizo de la selección de... Este cabrón tal aprendió. Sí, sí, sí. Que no suena tan cliché, no suena tan como que... A lo cabrón, qué charro. Ya me canse de escucharla, porque como Colombia está en la final... Pero sí, que la pista es volada, ey, se ha volado, ey, yo la pongo el ripillo, no sé si te colombian, cabrón, ¿sabes? ¿Me entiendes? Este... Ya lo sí, pues, JR, sí. Ese chamaquito, pues, me salió así, como que lo... Vi parles de... ¿Sabes? Las canciones de él y como que me corrió. Hay que estar pendiente porque... Sí, yo, cabrón, la música ahora mismo yo siento que está en una área jara, cabrón. No pega. Lleva tiempito ya. No, 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 como que las canciones ya no pegan. Estamos... Está todo tan rápido que... Cabrón, un álbum, una canción... Exacto, un álbum, una canción ya no pega como antes, ¿sabes? Era como que... Como decía Wee, si yo creo que fue una entrevista, que antes un artista sacaba un álbum y tú lo podías apreciar más, aguantarlo más, y no... Podías como que digerir lo mejor que está a la hora de... Ya lo soltó este un álbum para que él soltó una canción, a que él soltó otra, después otro álbum viene la semana que viene... Y como dijo Bad Bunny, inspirando a los chamaquitos, poniendo a apretar a los viejos. Cabrón, literalmente eso es lo que está pasando porque tú ves hasta muchos artistas de antes que están tratando de volver y sueltan una cancioncita aquí, sueltan algo acá, se montan en un ritmo y... So... Es parte de, cabrón. La música es así, cabrón. La música es así. Exacto. Anyway, eso es lo que yo tengo en verdad, cortito y no hay mucho solo. Ustedes ya saben que para cerrar la sesión siempre tenemos una fotito, el Telegram nos tiene bien, bien al día. Cacho, sí. Y este... Anda... Vamos a hacer... Yo no sé cuál es ese último álbum de abajo. Si saben, pues me dejan saber. Pero aquí dice si tienes que eliminar las dos, ¿cuáles son? Y tenemos en pantalla a Saturno. Data... Nadie sabe lo que va a pasar mañana y el último de abajo, no sé quién es. Mala mía, me van a freír, no sé quién es. No, no, eso no es Dave B. No, no es Dave B. No será Alejo. No, porque Alejo es el... Sí, es el con la boca abierta. No sé quién carajo es. ¿Quién carajo es ese? El nombre está en la... En la cadena está el nombre, pero no se ve, cabrón. Víctor. Habla. Ay, Dios mío. Habla. Ay, Dios mío. Qué difícil me la pusiste. Eh, pues el del pana ese, porque no sé quién es. Ajá. Y... Hablo, hijo de puta. Y Saturno. Que se joda. Amo a Rabo Alejandro, pero Saturno. Yo escuché más data y nadie sabe lo que va a pasar mañana. Ok. ¿Tú sabes qué? Bicho, voy a borrar, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Me quedo con Saturno. Wow, ¿en serio? Me quedo con Saturno. Me quedo con Saturno porque Saturno tiene más sandungueo. ¿Sabes lo que te digo? Que tiene más perreo, más... Es más movido. Nadie sabe lo que va a pasar mañana super trap, cabrón. Sí, sí, sí. Y a mí me encanta. Claro, claro. A mí me encanta el trap, pero Saturno lo quemé. Yo... Esto es una decisión bien difícil, pero yo me voy a ir... ¿Dónde está? No, 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 no. Con... Yo me voy a ir con... Los que yo voy a elegir es Nadie sabe lo que va a pasar mañana y Saturno. Y por eso, oíste, la data se ha borrado. Nacho, me cago en el... Hostia. No, pero tú no... Tú no... No, yo no lo borré. ¡Echo estás loco! Cabrón, es un álbum completo. Sabéis que darle crédito... Está ahí ni hizo una obra maestra. Cabrón. Pero... Saturno a mí me corrió. A mí me corrió. Claro. Y nadie sabe lo que va a pasar mañana. Es un trap fino. Es un trap fino. Normal. So... Es válido. Ninguna respuesta va a estar incorrecta. Exacto. A menos que el del pana sea esto... Artistas cabrón élite de España. Ajá. Puede ser. Oye. ¿Qué? Yo creo que ese es el Morat. ¡Morat! Déjame ver. Puede ser, puede ser. Déjame ver. Puede ser. No sé. Parece un Tony... Un French Montana. Tiene que ser algún español, cabrón. Brave Value o algo así. Tiene que ser algún español. Bueno... Olvídate. Están escuchando. Hay una carátula aquí de álbumes y el último es un pana azul completo y está cayendo en el agua lleno de tiburones. ¿Dónde pusieron eso? En Telegram. ¿Pero en cuál? Me imagino que en el general. ¿Su herencia? No, en el general. El chat general. Ya. Ya que carajo. Sí. Ya que se lo... Esa es, en verdad, esa es la que está ahí. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a pasar a la NBA. Que... O deporte en general, para decirlo así. NBA, un poco de fútbol. Este... Pero vamos a la NBA. Vamos a empezar rapidito con las Olimpiadas. Y el equipo de USA. Rapidito. Están teniendo problemas. El fraude. Quay Leonard. Dijo, no voy a jugar. Mámense en un bicho. Y me voy a bajar del equipo. Entonces, eso trajo aún más drama. Porque, obviamente, de Quay Leonard, tú no puedes estar sorprendido. Eso es lo que él hace. Es lo que te había dicho. Es lo que él hace. ¿Qué se puede esperar de él? ¿Qué se puede esperar? Normal. Pero después, todo el mundo dijo, pues, mira, mete a Kyrie Irving o a Jalen Brown. Ok. Y no pasó. Metieron a Derek White. Está fine. Pero aquí hay un patrón por la cual no metieron a esos dos. Tienen polémica con Nike. Con el Swoosh. Con el que está auspiciando el equipo de los Estados Unidos. Y, aparentemente, tienen un jale que yo no sabía. Yo pensé que tú auspiciabas al equipo y ya. O sea, pero a lo mejor diste una cantidad tan grande que tienes jale. Al punto de tú decir, Kyrie Irving no porque lo cortamos. Jalen Brown tampoco porque él también comentó una vez. Había un tuit que le había puesto. Que era como que Nike hablando de apoyar y qué sé yo y ética. Y Jalen Brown co-twitteó y dijo, ¿qué sabe Nike de ética? Y eso parece que les molestó. Sí, porque estaba defendiendo a Kyrie. Ajá. Y era como que ustedes que hacen tenis allá en China, en una fábrica, pagando a menos del mínimo. ¿De qué ética tú me estás hablando? Exacto. Y les molestó. Y por eso no está en el equipo. Pienso yo que, por más que a mí me hubiese gustado a Jalen Brown, cabrón, Dereguay es el jugador o el encaje perfecto cuando tú te pones a analizarlo bien, ¿verdad? Porque tú tienes este jugador, cabrón, tienes todos los anotadores que tú te puedas imaginar. No hace falta otro. No hace falta. Necesitan la defensa para equipos como España, que mueven mucho el balón. Para equipos como Serbia. Y a alguien que no le molesta hacer, ok, si yo no voy a meter, si voy a meter dos o tres puntos, estoy bien. Lo mío es defender. Él es un role player. Exacto. Eso fue perfecto. ¿Me entiendes? Este equipo obviamente hizo un juego de exhibición en contra de Canadá. ¿Cómo viste ese juego de exhibición? Pues normal. Te voy a hablar claro. Al principio lo vi que estaban perdidos. Sí, sí. Estaban cayendo en tiempo. Estaban de esto, lo otro. Obviamente no es el mejor equipo del mundo contra el que están jugando. Sí te eliminaron en la copa anterior. Sí. Pero ofensivamente están ahí. Defensivamente es donde estoy viendo como un poquito de problemita. Porque ellos van a jugar, yo lo que siento es que el equipo de NBA va a jugar, el equipo del de USA, perdón, va a jugar el más que beta bola. Yo creo que no van a defender. Aunque tienen a Drew Holiday y ahora tienen a Drake White, no siento que defiendan. Bueno, veremos a ver. Porque Halliburton no defiende una puñeta. Curry, menos. No van a lesionarse. No van a buscar jugar físico para lesionarse. Maybe se tiran los Halliburton que se tiraron en el juego, toda la mierda, normal. Pero no los veo como que con sangre. No están viendo sangre al frente de ellos, ¿sabes? Hay que ver. Claramente, cuando nos ponemos a ver una, que Joel Embiid jugó malísimo con cojones. Bien decepcionante. ¿Sabes? Él se crea que estaba en el NBA. Se fue por favor, cabrón. Sí, tratando de vender esos fouls baratos, cabrón. Jugaste 12 minutos y te saliste por foul, cabrón. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sabes? Y acá son más técnicos en cuestión de dónde tú das los fouls. Sí. Porque si tú le das un mal golpe, que en la NBA dicen, ah, eso es contacto físico normal del juego. No está fuera de lugar. En la FIBA sí. Por ejemplo, si te dan en la cara, sin querer, ya es Flayground. Sí, sí, sí. Ya es Flayground. Y eso fue lo que le pasó. Que él literalmente lo que hizo fue para aguantar. Hizo un Gortat, una cortina de Gortat. Cuando fue a subir, el jugador bajó con él, le dio en el hombro y ya, eso es Flayground. Y ya, botado del juego. Hay que ver, en verdad, hasta el mismo Canadá no lo vi tan afilado como pensé. Pero también le voy a dar el beneficio de la duda de que ahora se están acoplando un poco más. Si no me equivoco, viste, si mi memoria no falla, Murray no estaba en la de esto pasada, o sí. No. Cuando ganaron, ¿verdad? Ahora está jugando. Ahora está jugando. Canadá tiene un equipo bastante completo, en mi opinión, para competir. Sí. No tienen centro. No me voy a dejar llevar por esto, porque obviamente es un juego de exhibición. Sí me gustó ver el alley-oop entre Curry y LeBron. Fue bien como que... Lloré. Cabrón, yo dije... Arte. Y yo dije, espérate, wow, wow, qué bonito es esto. Arte. Más grandeza en nuestros ojos. Estamos siendo testigos de posiblemente la última corrida de ambos jugadores. Claro que sí. Juntos. ¿Me entiendes? Porque Curry no vuelve para la Olimpiada, caro. Y estos dos están más enamorados que una pareja recién conocida. Sí, está en el honeymoon, está en el pop y love. Y me gusta. Y... La que se puso celosa fue Wade. Claro. Porque te dijo, es algo similar. Algo similar. Looks familiar. Ay, mira, cabrón, vete pa'l carajo, ya tu tiempo pasó, gordo. Quédate vendiendo tenis. Sí, 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 para quedarte pintándote las uñitas. Este... Es sucio, cabrón. Cabrón, fue bien hijeputa porque en una también Curry penetró y le dieron un fao y vale. Y como él cayó así, como que yo dije, diablo, cabrón, qué abusador. Pero, te pregunto, por el simple hecho de que estos dos se están como que alabando mucho y no está nada de mal. Porque grandeza reconoce grandeza, ¿verdad? Esto estará implantando la semillita para... Un cambio. Unirse. Última corrida, baby. Es la última corrida para los dos. Si quieren ganar un campeonato, yo creo que nadie va a estar en cabrón aún. Full. Pero, 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 Curry es un jugador de franquicia. Curry se queda en Golden State y se muere en Golden State. El que se tiene que mover es... Lebron. Pero Lebron no se va a mover. Ya tiene dos años y ya no va a jugar más después de eso. Ok. Y si pasa algo donde Curry dice... Yo soy un jugador de franquicia. Yo entiendo que este es mi franquicia. Pero si ustedes no me buscan ayuda ahora, me voy. Se lo respeto, cabrón. Conto y eso que yo le tengo hate a Golden State. No le tengo hate a Curry porque ese es un... Cabrón, ese es un maestro. Sí. Pero, en cuestión de que si eso... Si quieren ganar, pues tienen que ajustarse. Pueden hacer una última corrida, cabrón. A mí me gustaría ver eso. Te haría durísimo. Se rompe el internet, cabrón. Se rompe el NBA. Nadie lo va a querer ver. Eso usted sí. Eso va a estar... O sea, que la atención que llaman los dos, Lebrón y Curry, cabrón. Eso va a ser una estupidez, cabrón. Claro. Y después en Los Ángeles. Porque Lebrón no se va a ir para Golden State. Ajá. Después en Los Ángeles. Para mí hace más sentido que él se vaya a Los Ángeles, Curry. Claro. ¿Sabes? Marqué billonario, cabrón. Diablo. Y él ya está ahí. Él está en California. O sea, es dos horitas. Y cuidado. Alquílate un apartamentito ahí, un condominio ahí. Y ya, cabrón. Yo no creo que Aisha esté haciendo todas las cosas en San Francisco. Aisha tiene que estar haciendo las cosas en Los Ángeles. So, es válido. Ajá. Este... Antes de que pasara lo de Canadá, voy a estar más pendiente. Vamos a estar más pendientes. Pero para los que no... ¿Cómo tú ves APR? Porque ahora mismo si tú ves la división. Era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Nos tocó la C. Con los grandes. Tenemos que enfrentarnos a Estados Unidos. En algún punto. Serbia. Serbia. Que Joe Kitsch, después de que dijo que no iba a jugar, está jugando. Dijo, fuck my horses. I'm play. I'm play. I'm gonna play. Este... Cuando vemos ese escuadrón, y está... ¿Qué va a hacer Alvarado? ¿Quién va a parar en Beat? ¿Quién va a parar a De Bayo? ¿Quién va a parar a Anthony Davis? ¿Quién va a parar a Joe Kitsch? O sea, no tenemos presencia en la pintura. Condi. ¿Qué va a hacer Condi, cabrón? Condi se ve bien descoordinado cuando coge Alvarado. No te tira el pastel de Daisy. No, 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 tampoco así. Yo tengo a los míos, cabrón. Yo tengo a los míos, cabrón, 4 a 0. Se van a ir en el grupo. Pero hay que ser realistas, cabrón. Sí, sí, sí. Esta gente cogieron a los Avengers y dijeron que se joda el mundo, cabrón. Yo voy a hacer... Yo espero que nos podamos enfrentar a ellos en lo último posible. El último juego, pero no. Pero por lo menos... ¿Cuándo? ¿Cuándo nos enfrentamos a ellos? Ellos, ok. Hay que estar más pendientes. No, yo te digo ahora... Porque... La de esto de Puerto Rico lo puso. Todos los grupos están difíciles. Hach, están bien difíciles, en verdad. Tienes a Grupo A con Grecia, Canadá, España, Grupo B, Francia, Alemania, Japón, cabrón. No se puede dormir con Japón. ¿Sabes? No sé. Te digo ahora. Está un poco apretado. Pero al final del día, puñeta, por fin calificamos después de 20 años. ¿Sabes? Que con ti eso es un orgullo. Un orgullo, cabrón, de verdad. Sí, claro. Y... ¿Sabes? Si nos eliminamos a la primera ronda, lo que sea, es un orgullo al final del día. Queremos seguir reforzando eso para poder calificar más. Ya no estás enfocado. No han puesto el... Todavía, ¿verdad? Hasta a mí se me hace difícil conseguir. Pero eso, nada. Eso si tú buscas básquetbol, olympics, se supone que te salga. Este... El schedule. Yo te digo ahora. Mira, aquí está. Ajá. El primer juego es contra... Sí, el último es contra Estados Unidos. El primero es contra Sudán. El 28 de julio. Después juegan el 31 contra Serbia. Ajá. Y después juegan el 3 de agosto contra Estados Unidos. Así que verlo, boludo. Ay, Dios mío. Hasta Sudán me da como que ansiedad, cabrón. Porque Wengen Gabriel, cabrón, en la NBA es un bastardo. Pero cuando juega para Sudán, cabrón, mete 30 puntos. O sea, es como que... Este... No sé, cabrón. Vamos a estar pendientes. Dale. Esa fase de grupo está imposible. Necesitamos una puta tradición. Porque tenemos la tradición en la pelota, que es ser Team Rubio. Necesitamos una para el baloncesto. ¿Alguien? Vestirse de blanco, cabrón. ¿Alguien? Empezamos nosotros. Vamos a tener que hacerlo. ¿Quién caros inventó Team Rubio? ¿Fue alguien del equipo? Ellos mismos. El mismo equipo fue porque yo creo que era Lindor el que tenía el pelo pintado ya. Y todo el mundo dijo... ¿Quién era? A Quique. Quique Hernández. Porque él jugaba... Él estaba en los Dodgers, ¿verdad? Para ese tiempo. Y él se pintaba el pelo. Se lo pintó Rubio y dijo... ¿Sabes qué? Se había apalcarado. Todo el mundo. Y ahí empezó la movida. Molina, Lindor, Baez, todo el mundo. Cabrón, hasta el coach. Carlos Delgado, cuando estaba jugando... Este... Cochando de Cera Base, tenía la barba pintada, cabrón. Se veía bien raro, cabrón. Carlos Delgado, pero... Es que para el baloncesto... Yo siento que la pelota mueve más montañas... Sí, sí, sí. Que el baloncesto en Puerto Rico. Sí, obligado. Pero pues vamos a ver. Vestirnos de blanco, cabrón. Con los juegos. Ahora con las redes sociales y eso... Yo creo que ahora también... Hay un jale. Sí. Quería hablarte de este cabrón prospecto. Obviamente hubo una práctica donde estuvo Cooper Flagg. Diablo, y cuando yo te digo que yo dije... ¿Qué carajo es esto? Este hijeputa está jugando con estos pros. Desde high school está haciendo eso, cabrón. Y está matando, cabrón. Estados Unidos gana ese juego por uno. Sí, nos están matando, qué sé yo, pero... Normal. Con ti y eso. Te estás enfrentando a LeBron, AD. Lo pusiste en patina varios. Yo dije... El precio de este macho aumentó. Claro que sí. Más todavía. El número uno, ahora mismo. Prospecto del draft número uno. 20-25, papillo. Cabrón. Él entra a su año senior ahora. Y como la NBA cambió las cláusulas, ahora de la high school pueden entrar a la NBA otra vez. No, él valió un año. Creo que se cometió a Duke. Ah, es verdad. Va para Duke. Él va para Duke. Mañito, estás ahí. Agarra tu auspicio. Y después... Una fundita porque estás pagando. Tú estás ya asegurado, gordos. Claro. Papillo. Hay que ver quién tanquea para ese macho. No, y el chiste es que si los equipos tanquean, por eso cambiaron esas reglas, inventaron la lotería, y tienes un como 14% de probabilidad de agarrarle el número uno. Y fue bueno porque, cabrón, ¿quién no va a tanquear por ese cabrón? O sea, Antonio tanqueó por Lugo en Bajama, cabrón. Imagínate. ¿Me entiendes? Atlanta, cabrón, que llegó en el play-in. Terminaron con el número uno este año, cabrón, que era como que, ¿qué? Teniendo todas esas estrellas, esto, lo otro, ¿me entiendes? Tanqueando no es la solución, pero quedarte como que por el bajo el radar, sí. Vamos a ver. Washington está otra vez, yo pienso. Normal. Para tanquear. Detroit, claramente. Otros equipos así que ser mediocres. Houston puede tanquear. No. No los veo. Yo no los veo tanqueando. Yo veo ese equipo como que... Pero va a ser como Atlanta, que yo no los veo tanqueando, pero va a ser un equipo de play-in, play-in. Y entonces tienen alta probabilidad de cajolarlo. Porque San Antonio, ¿cuánto? Y eso que tenían a Wemby, tanquearon. No, es que jugaron malo. Ganaron 20 juegos, cabrón, ganaron. Si tú me dices a mí que Wemby va a poner esos números así, tanquearon. No, chacho, no. Yo pienso que era que estaban malos. Estaban jóvenes, sin... No tenían mucha química. Muchas veces Wemby está solo. Y es como que, cabrón, tienes este fenómeno ahí. Dale la puta bola. Y ahora está Chris Paul. Si ellos no van a hacer... Eso a mí me encabronaba. Cabrón, eso a mí me encabronaba tanto. Que viniera el loquito de Sohan a tratar de hacer un show. Por lo... Tú no eres la estrella. Sí, sí. Arte para el carajo, estúpido. Este... Cabrón. O sea, es como tener a Lebrón en el equipo. Cabrón, la bola tiene que tocarlo a él. Siempre. Todas las jugadas, él tiene que tocar el balón. Y Wemby nunca... Cabrón, había en veces tres jugadas corridas que Wemby ni tocaba el balón. Sí. Yo no sé si era Popovich que entonces le decía pues mira, cógelo con calma. Tú estás bien flaco, cabrón. Te puedes lesionar. No sé. Pero no me cuadraba en mi cerebro. Este... Tú... Bueno, este chamaco está caliente y va a ser un prospecto súper hijeputa. Los equipos se van a estar peleando. El que lo pueda agarrar, dichoso. Porque es... Cabrón, y es stretch. Es un stretch big. Él mide 6'8", 6'9", vaya arriba. Ajá. Cabrón, mete el balón. Tiene hand. Y no tiene miedo, cabrón. Los mismos jugadores de la selección decían este cabrón se ve que lo quiere. Se ve que quiere este momento. ¿Sabes? Y se lo ganó. Y se lo ganó. Yo lo ponía a él por encima en beat. Fuera de vacilón. Cogía a ese chamaco como pasó con Anthony Davis en el 2012. Ajá. Yo lo ponía a él, cabrón. Porque sí, no tiene que ser necesariamente de la NBA. Pero vamos a tener tres Celtics en el equipo. Claro que sí. Bueno, claro, claro, claro. Tres Celtics en el equipo. Los campeones gorditos. Sí, pues... ¡Son los campeones! ¡Adiós! Sí, pero como quiera, cabrón. Pero tampoco son tres pendejos, cabrón. Tiene dos Lakers. No son dos pendejos o tres pendejos. No, yo lo sé. Yo lo entiendo y lo respeto. Pero Your Holiday puede jugar por otra selección. Porque él es canadiense. No. Él tiene sangre canadiense, cabrón. ¿Me entiendes? En beat, porque... Pero en beat, cabrón, de camarón. Ese sí que es un prestado. Es un pendejo. Es un prestado, sí. Es un pendejo. Trust the process. Ya no... I don't trust it. I don't trust it anymore. Este... Por eso... El process, cabrón. El process ya me tiene desesperado. Llegan a segunda ronda y van barrios. Sí. ¡Holo! Chico, tú eres... Fuiste MVP, cabrón. Casi defensive player of the year, porque ese año que él ganó el MVP, también se podía ganar defensive player of the year. No sé, cabrón. Ahora yo pienso que el equipo que va a apretar en el este es los Knicks. Por el simple hecho del contrato que acaba de firmar Bronson. Bronson firmó un contrato de cuatro años valorado en 156 millones. Si él esperaba un año más, él podía agarrar el contrato máximo y ser elegible para un contrato de 269 millones. Max contract. ¡Qué hijueputa! O sea, estamos hablando de que estás dejando en la mesa 100 millones, gorro. El macho claramente quiere ganar. Lo demostró. Es capaz. Lo demostró. Sí. ¿Sabes? Estamos hablando de este cabrón que fue de estar jugando al lado de Lucas y jugaba bien. Ahora ser la estrella del equipo, promediando 30. O sea, está corrido de los play-offs. Que yo decía, ya lo, Bronson, cabrón. Tú no te cansas. Y penetrando y tirando unos tiros ahí, imposibles. El flotador que tiene ese cabrón, la flotadora que él tira. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué es eso? Al él coger ese corte, pienso que ahora pueden tener un equipo más profundo porque tienes ese dinero para agarrar más jugadores. Claro que sí. Más profundidad. Veremos a ver qué hace. Claro que sí. Que en diciembre. Hay otro. Puedes ahora hacer los cambios. Hay otro. Movidas, exacto. Puedes firmar y qué sé yo. Yo creo que es de diciembre a febrero. Algo así. Un poquito antes de los play-offs. Ajá. Se cierra yo creo que ahora en agosto, algo así. Y después se abre otra vez en diciembre hasta febrero. Que es el timeline antes de... Del All-Stars. Del All-Stars, sí. Ahí entonces vamos a ver qué movidas se hacen, a quién agarran. Pero eso fue bien grande para Bronson, de verdad. Claro que sí, cabrón. Y tener... Cabrón, el vacilón era que después de que firmaron a Di Vincenzo, era como que Diablo Vilanova. Duro, cabrón. Los tres están jugando juntos otra vez. Josh Hart, que también... Y después traen el loco de Michael Bridges. Cabrón, que Bridges es un joseador también. Sí. Lleva cuatro o cinco temporadas que no ha faltado un juego. El único juego que él faltó y no lo contaron es porque fue en el trade. Yo vi esta estadística antes de que se me olvide. Cabrón, qué lo que era. Ochocientos y pico juegos. O sea, desde college. Sí, sí, sí. Tienes récord el cabrón. Tienes récord. Pero antes de que se me olvide, yo vi esta estadística que no lo pude creer. Sean Livingston nunca falló en mid-range. Nunca. Que era, yo creo, el 1300 mid-range. Yo dije, ¿qué es? Porque yo me acuerdo que yo siempre veía a este cabrón tirar y no la fallaba. Pero yo dije, puede ser que en un juego estuvo mal y falló. Pero nunca falló un mid-range, cabrón. ¿Qué es lo que eres esa? Mejor que Carmelo en el mid-range, cabrón. Cabrón. Mejor que Carmelo. Que era el que los ponía a bailar en ese mid-range, cabrón. Cabrón, está imposible. Lebrón, tú la ponías encima a Kobe, quien sea. Nadie, nadie lo podía parar el cabrón, el mid-range a Carmelo. No, no, no. Yo estoy hablando de él. Sean Livingston. Sean Livingston. El problema de Sean Livingston, bueno, no el problema, el toque que tenía. Es que él jugaba a la 1. Y a veces jugaba a la 2. Mayormente jugaba a la 2. So, al único que tú le podías poner encima, era Kobe. Y cuidado, porque no, tampoco. Le metió para el le tiro a Kobe, cabrón. Exacto. O sea, que no había muchos gares altos como él. Porque ese cabrón medía 6'9", 6'8", para allá arriba. Y en esa era de la NBA, era raro ver esos jugadores altos en esas posiciones. So, ese era el truquito de él. Era el truquito, cabrón. Está bastante impresionante. Eh, papi. Veremos a ver en qué para la, la, la... Lo de los Knicks, pero pienso que van a apretar. Sí. Ya que estamos hablando de Carmelo Anthony. Yo vi esto, que el hijo de Carmelo Anthony le hizo una entrevista a Jason Tatum. Sí. Y le dice, un 1'1. Estoy hablando de Carmelo, el último año de Denver, versus tú en tu prime. Un 1'1, ¿quién gana? Ya tú sabes que Tatum dijo él. Está bien, está bien. Cabrón, claramente no es el caso. Carmelo te está corriendo a círculos, gordos. Círculos. Y ese Carmelo penetraba. ¡Ay, bendito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! O sea, te corre círculo, gordos. Te, te, tú no tienes un break, gordos. Yo estoy hablando de un 11 a 0. Sí, pa. No hay break, no hay break. Carmelo era un bully, cabrón. Cabrón. Hay niveles, hay niveles. Carmelo estaba duro en Denver. Mucha gente lo cogían a él por encima de COVID cuando él estaba en Denver, cabrón. Carmelo era una minucia, papi. En Denver estaba bien hija de puta, chacho. El New Yorkican. Hay que ver. Este, antes de cerrar, quería hablar del trato, obviamente, televisivo que hizo la NBA. Porque, obviamente, agarraron un contrato televisivo valorado en 76 billones por 11 años. Y esto incluye ESPN, Peacock y Amazon Video. Lo interesante es que Adam Silver también dijo que él va a poner un juego los 7 días a la semana. Veremos a ver cómo pasa eso, pero esto no se está viendo bien para el consumidor porque hasta qué punto va a llegar a que más suscripciones van a querer. Dame un poco para el próximo. Dame. Claro, claro, claro. Porque la NFL, papi, si tú ves eso, sos un crical y je puta. El Sunday Pique. El Sunday Pique. El YouTube TV. Tú necesitas, cabrón, que la gente lo calcula y dijo, por los 6 meses que dura la temporada de la NFL, yo voy a necesitar alrededor de 700 dólares. ¿Para ver cuántos juegos son de la NFL? La temporada 20 juegos. Si yo quiero verlos todos, si él los quiere ver todos, incluyendo el Red Ticket, el Red Zone o lo que le llaman a esa vuelta, que él va a necesitar 700 dólares por esos 6 meses. Cabrón, para lo que te digo, tu jugador favorito no va a jugar mucho. Porque la temporada de la NFL, ¿cuánto dura? Yo creo que son 20. Sí, pero los juegos, son como 20 juegos que ellos juegan nada más. Algo así, sí, bien corto. ¿Para qué, cabrón? Lo cual se entiende por obviamente lo físico que se juega, los cantazos que se dan y toda esa vuelta. Sí, pero... Y la NFL, quieras o no, es el deporte más popular aquí en los Estados Unidos. Tristemente, cabrón, porque maldita sea que aburrido es. ¿No te corre? Para nada. ¿El fútbol americano? Sí, a mí me corre. ¿Para estar viendo... Me corre, cabrón. Tipos de 6, 8, 300 libras dándose cantazos. A mí me corre. ¿A mí me corre? ¿Te gusta, verdad? ¿Para eso me pongo a ver peleas de lucha libre? Sí, no hice las jugadas que hacen el quarterback. A mí me corre, en verdad. Y es que yo soy fan del deporte como tal. Sí, sí. Y los cortes y cómo corren eso. A mí me corren, ¿verdad? En el trabajo no paran de hablar de esa mierda. Mira, vamos a hacer el fantasy, cabrón. El fantasy tiene 40 jugadores. Aquí, aquí, aquí eso corre bien, cabrón, ¿sabes? Especialmente el colegial. Yo pienso que el colegial tiene un jale más que... Por lo menos en Oklahoma. No, no, no. En general, gorlo. Estamos hablando de que tú tienes Clemson, tú tienes Alabama, tú tienes Ohio, tú tienes acá, LSU. Oregon. Oregon, cabrón. Todas estas universidades que tienen un jale tan cabrón. Y tú ves estos juegos y los... Cabrón, lo que generan esas universidades gracias a esos juegos. Fíjate de eso, gorlo. El fútbol colegial, ¿sabes? El fútbol americano colegial es otra cosa. Y ellos tienen dos divisiones, ¿verdad? Tienen la SEC, el SAC y el Pac-12. Ajá, el SEC y el Pac-12. Ajá. Y, cabrón, aquí nosotros tenemos dos, dos, o sea, universidades grandes que... Gigantescas, maricón. Gigantescas, que esos jugadores que se crearon en Los Ángeles van a firmar acá, otros allá, o sea, y quieren jugar acá, ¿me entiendes? Y los de Texas ni se diga. Texas tiene cuántas universidades, yo creo que tiene Texas, cuatro o cinco. Texas es un fucking pie, cabrón. Sí, cabrón. Exacto. Porque tienen los Longhorn, tienen los de Houston, tienen un montón, cabrón. Soveremos a ver, cabrón, ¿sabes? Esto obviamente es grande, pero el sacrificio que se tuvo que hacer aquí para este contrato fue eliminar a TNT. Tristemente, cabrón. Y Insider, que eran los duracos, gordos. Eso es lo que yo tengo. Voy a ver, esos contratos van a estar grandes. Yo creo que con ese sexto billonario, esos contratos van a estar imposibles, gordos. Imposibles. Anyway, para cerrar la sesión de NBA. ¿Qué fotito? Tacho, tengo una ready, ready, ready. Dice, si tú fueras a escoger a un jugador con una habilidad añadida, ¿verdad? Tenemos en pantalla a Webbrue con la habilidad del tiro de Curry. Tenemos a Derek Rose con, ¿cómo se dice la durabilidad de LeBron? Tenemos a James Harden con la defensiva de Quayleonard. Y tenemos a Kyrie Irving con el atleticismo de Webbrue. ¿Cuál te escoge? A Rose. Rose. Todos los días. Todos los días. Alex. Kyrie. 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 Con la habilidad de Webbrue, atleticismo de Webbrue. ¿No? Webbrue. Estamos en la misma página. Webbrue, papi. Yo vi eso y yo dije, cabrón, Webbrue en OKC, gordo. Metiendo triple. Cabrón. Era, cabrón, tú podías comparar y decir que Webbrue era más atletico que Derek Rose. Tipo estaba imposible, te defiende. Cabrón, daba chapa. Pero me dio un triple-double por dos temporadas corridas. Dame a Webbrue con la habilidad de Curry. Ya, se acabó lo que se daba, gordo. Yo me quedo con Rose, cabrón. Se acabó lo que se daba. Soy bias, soy bias. Es que todo el mundo es bias con Rose, cabrón. Pero ese es mi jugador favorito de toda la vida. Pero Rose en el juego de hoy no tiene el tiro, gordo. No, no tiene tiro, pero sería un Yamoran. Sería un Yamoran de la vida. Que te mete 35, pero penetrando todo el tiempo. ¿Me entiendes? Sí, se puede decir. Pero el problema de Rose que yo veo, y de Yamoran también, si no mejora en el tiro, es que tarde o temprano el atleticismo se te va a ir. Sí, no, claro, las rodillas se te van a explotar. Este cabrón de Webbrue a lo mejor no es atletico ahora, pero si tiene el tiro de Curry. Eso dura para toda la vida, gordo. Eso está cabrón. Así que... Sí, caer y con el atleticismo de Webbrue también estaría bien imposible. No, papi, una cosa cabrona, ¿sabes? Dos crossovers y ya está en el aro. Un minuto en el aire. No te... ¿Sabes? Dos crossovers y ya está en el aro, cabrón. Bien, cabrón. Maldita sea. Esta estuvo buena, ¿verdad? Y me gustó que habían respuestas diferentes, así que... Sí. Vamos rapidito al fútbol. Ya lo sé, te diría yo que es una de las mejores que hemos traído. Sí, sí, esa estuvo ready. Se están poniendo bien creativos con esta. Sí. Este... De lo que no sabemos, fútbol, rapidito. Este, del momento de esta grabación, de aquí a lo que salga esto, ya sabemos quiénes van a ser los campeones. Yo soy el profeta Darwin. Voy a empezar con Argentina versus Colombia. Jodió Potesal, cabrón. ¡Ah! Lo iba a decir Potesal. ¡Qué hostia! Ya sale a mi rey. A mi cabra. Este sí que es el Potesal más grande del mundo, cabrón. Papi, rapidito. Yo voy a que Messi carga hoy y demuestra por qué eres la cabra. Colombia está ready. Llegaron lejos. Ustedes son las bestias. ¿Cómo se llama el chamaco? ¿De dónde? De Colombia. El que resucitó ahora, que está jugando mucho más. Ah, James Rodríguez. ¿Eh? James, sí. Está jugando bien, hija puta. Resucitó su carrera. Espero que de aquí a que cuando esta copa se acabe, él pueda jugar y aparecer. Porque era como que jugó bien cuando él empezó, después se desapareció, estaba falta de identidad y ahora como que está volviendo. Es que para la selección es distinto, güey. Yo sé, yo sé, yo sé, pero yo... James era una máquina del Real Madrid, cabrón. Y no se le puede quitar el mérito porque es que obviamente cuando tú tienes un delantero como Ronaldo y tenías a Benzema y tenías a Garvey por la otra esquina. Después tenías a Lucas. Lucas. Luquita. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Que James estaba bien pillo, cabrón. Esos pases incómodos. Sí, porque él estuvo un buen año en Madrid. O sea, unos buenos años en Madrid. Pero después que se fue de ahí, como que se perdió. Claro. Se perdió. Entonces lo reemplazaron. Trajeron un buen reemplazo en Cruz, pero papi James estaba muy pillo, cabrón. Dame tu predicción aquí en esta Copa América final. Yo te digo que el juego se acaba 2 a 1. ¿Por favor? Colombia. Colombia. Ok. Siento el hambre de Colombia, cabrón. Se ve. Siento el hambre de Colombia. Ahora, ese último juego contra Uruguay. Cabrón, eso se puso bien feo. Sí, no, cabrón. ¿Qué carajo pasó ahí? Chicos, el problema que yo tengo con muchos deportes son los fanáticos, cabrón. Son tóxicos. Y no estoy diciendo que todos los fanáticos de Colombia son tóxicos. Pero tienes que entender que siempre de tantos jugadores que hay ahí, o fanáticos, hay uno que siempre como que la quiere... Exacto. Y están los familiares de esos jugadores allí. Y ese fue el problema que tuvieron, que se pusieron pico a pico con un familiar de Darwin Núñez. Y Núñez se metió para allá a los puños, cabrón. Sí, sí. O sea... Peligroso con cojones. Pero yo me meto, cabrón. Si yo estuviese en la posición de Darwin, yo me tiro para allá también, cabrón. Pero es cuestión de eso, que tienes que entender que el deporte se tiene que disfrutar y no puedes estar buscando bulla contra el mundo. Lo cogen mucho, como que es muy serio, muy a pecho y es como que... Y yo te entiendo, cabrón. Hay colombianos en todas partes de Estados Unidos. Y ese estadio del MetLife estaba explotado de colombianos. Todo lo que tú veías era amarillo en el deporte. Sí, sí, sí. Pero también tienes que entender que habían fanáticos de Uruguay. Y tú tienes que respetar. Normal. Eso es el deporte. Tienes que respetar. Sí, eso salió fuera de control. Eso estuvo fea. Obviamente, pues... Esa... Colombia, ¿qué metió? ¿Uno o dos? ¿Dos? Dos. Se llevaron ese juego para avanzar. Uno de los dos. Ganaron por un gol. Ah, sí. Bueno. Sí, sí, sí. No me acuerdo quién fue el que metió el gol. Búscala ahí rápido. Pero se salió fuera de control, cabrón. Que yo dije... Chicos, ¿por qué? ¿Por qué tuvimos que llegar aquí? ¿Sabes? No sé. Tienes a Colombia. Uno a cero. Uno a cero. Uno a cero. Sabía que era por uno. Tienes a Colombia ganando porque los ves más hambrientos. Los ves que lo quieren más. ¿Es válido? Sí. ¿Tú estás de acuerdo entonces con los rumores de que Argentina tuvo... O sea, que se lo setearon a ellos para que ellos estuvieran en el lado fácil? Se lo setearon a Messi, cabrón. En el lado más fácil. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Cabrón, yo soy full mamón de Messi, pero... En la manera en que hicieron todo, la copa abrió en Argentina. Y ahora ya cerra la hora en Miami. Y cierra en Miami, donde juega Messi. Argentina tuvo un camino más fácil en cuestión de donde tenían que viajar a jugar. Los vuelos estaban más cortos para Argentina que para otros equipos. Los estadios en donde jugaron eran un poquito más fresquitos. Sí, sí. Ah, no. Ese de Colombia fue en Charlotte. Fue en Carolina del Sur. Cabrón, el calor estaba bien, hijo de puta. O sea, estaba todo el mundo allí vuelto al loco. Pero... Entonces, los campos. Esto fue un problema que tuvieron en hacer la Copa América aquí en Estados Unidos. Y creo que va a pasar para el Mundial. Los campos donde ellos practicaban, antes de los juegos o después de los juegos, lo que sea, a veces la grama no estaba bien. Que siempre es el problema. Entonces, muchos de ellos estaban acostumbrados a jugar en grama artificial. Este año escogieron grama de verdad. O sea, escogieron césped. Entonces, el césped no es muy... No es muy bueno, que digamos, para los ganchos en estos tiempos. Estaban teniendo muchos problemas con eso. El balón era una mierda. El clima, como estaba tan caliente, hay menos presión en el balón. Por eso es que tú veías que muchos llegaban adentro, pateaban y la bola en la puñeta. Y era por eso. Porque el clima caliente promueve a que el balón se mueva más. Y es un poco más errático en donde se puede parar. Por eso los goles que se estaban metiendo eran o porque chocaban con otro jugador. O estaban ahí al frente y literalmente era un toquecito para el gol. Lo mismo estaba pasando en la Eurocopa. Estaba pasando lo mismo. Había una ola de calor mientras se estaba jugando. Las bolas estaban, cabrón. Los balones estaban en la puñeta. Las gradas allá arriba con los fanáticos. Fueron muchas cosas. En verdad no digo que está seteada, pero sí digo que la tuvieron un poquito más fácil en Argentina. Yo me voy a quedar firme. El Profeta, Messi, nos va a meter el gol, nos va a cargar y se acabó lo que se da. Yo digo 2 a 1 y Messi no va a meter el gol de Argentina. Messi no lo va a meter. O lo hace una asistencia o la mete. O hace el decoy. Que es para él, no, para el otro. Y la meten. El pase va a venir, cabrón. Y te lo digo desde ahora, el pase va a venir de McAllister. El pase va a venir de McAllister. Me dirán el miércoles. Exacto. Nos dirán esto. Nos dirán esto. Ya, 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 ya. La que él se va a ir yo. ¿Y la euro? No, hombre, ya, hombre. Espérate. Ah, tienes más. Para terminar, para terminar. Uruguay terminó en tercer lugar. Sí. Se la dio a Canadá por penales. 4 a 3. Se posicionaron 3. Hace tiempo que no había Uruguay por ahí. Ahora se están viendo un poco más ready. Se pueden poner más al día. Hay que verlos ahora, especialmente en el mundial, a ver qué ellos hacen. Pero ya estamos en la última. Pasando ahora a la Eurocopa. Yo me guayé bien, hija puta. ¿Sabes? El potesar literalmente fui yo. ¿Sabes? Francia se me fue. Después también Holanda. Ahora tenemos la clásica España versus Inglaterra. Batalla de colonizadores. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, es que si también fue Solanda y Francia en la misma mierda, cabrón. Porque Francia todavía hasta el sol de hoy tiene colonias por ahí, en África. No, no, no. Si a la madre nadie gana. Guyana francesa. Eso es de Francia todavía. Ok. Tenemos esta clásica de dos equipos que están ready. Cuando yo te digo que este juego de Francia versus España. Yamil, de verdad, que hizo ese cabrón gol. Lamín. Lamín Yamal. Yamil. No, Lamín. Yamal. Sí, Yamal. Tic, tic, bien al gareto. El nombre está bien raro, cabrón. Sí, es como que... No es español. No es mezcalable. Qué cojones, ¿verdad? Espérate, espérate. Pero y Haaland. Haaland está bien malo, cabrón. Mbappé. Abrón, esos dos nombres están bien malos. ¿Qué? Lamine. Se escribe Lamine. Yamal con Y. Yamal. Ese es el apellido, el apellido. El apellido es Yamal. 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 16 añitos. Ok, cuando él metió ese número. A ver, ese gol. En contra de este francés que estaba hablando de él como que... Mierda, cabrón. Mierda. Que era como que... Ah, él tiene que aparecerse en estos momentos que si esto... Como que show up. You need to show up. Le quedó, cabrón, cuando dijo... Habla. Habla. Habla Ori, je puta. A ver, gola. Y fue un golazo. Papi, que no fue eso que le hicieron el pase. Él hizo como que una movida. Se lo jamaqué un poquito. Y necesitaba nada más un poquito de espacio. Y cuando él tiró esa curva así. Y eso entró y... Tocó el travesar bien perfecto. Perdón, el palo. Lo tocó bien perfecto ahí para que se metiera. El cabrón de Mbappé dijo... No está mal. No está mal. La próxima cara al fútbol. Papi, no hay break. No hay break. Puso a este macho de 25 años a pedir cacao. A Mbappé. Lamentablemente no apareció. Estaba desaparecido. Yo te entiendo que estabas lesionado. También. Él vio a muerte, gole. Él vio a muerte. Pero tenías que salir. Tenías que aparecer. ¿Sabes? ¿Te acuerdas lo que te dije? El problema de la definición. Esos cabrones no definen. No definen. Llegan adentro. La Mbappé, cabrón. Francia está el equipo completo. Durísimo. ¿Sabes? Cuando lo veníamos en papel. Durísimos, cabrón. Tienen ganadores de la Champions. Tienen ganadores de Mundiales. Tienen jugadores hijos de puta. Es la cuestión de cuando llegan al área. Desaparecen, cabrón. Dembélé hizo una estupidez, cabrón. El otro zángano este... Teo Hernández estaba llegando. Y él es un lateral. Y estaba llegando allá arriba, cabrón. Y estaba jugando bien, hijo de puta. Me dolió. Me dolió. No te voy a mentir. Yo no tenía España. Ajá. ¿Verdad? Que nosotros quedamos en Francia. Yo me quedé con Francia, sí. Pero, cabrón. Teo Hernández se merece el contrato multimillonario del mundo, cabrón. Porque el hijo de puta estaba jugando demasiado. Sí, sí. Demasiado una definición en el balón perfecta. Los pasecitos. Corría toda la cancha. Porque ese es el detalle de los left back y los right backs. No sé, en español yo creo que el lateral defensivo. Cabrón, que llegan desde el otro lado de la defensa. Están allá arriba buscando para el pase. No, papi. Pues lo irónico de esto es que, pues obviamente, fue una tremenda recogida en Barcelona. Agarrarle a este chamaquito que viene siendo la cara. Va a ser la cara de la liga. El PSG le ofreció 250 millones y Barcelona le dijo, no pa. Este es de nosotros. Necesitamos a alguien que reviva el club, puñeta. Cabrón, pero qué irónico que fue que Messi bautizó a este chamaco cuando era un bebé. Le dio los poderes, cabrón. Toma. Cabrón, qué irónico. Yo vi eso y dije, ¿qué? No sé si es real. ¿Es real? ¿Es real? ¿Es real? Ok. Que saquen el certificado de nacimiento. Papi. Sácamelo porque no necesito. Papi, le dio ahí el sazoncito. Toma, nene. Tú eres ahora el heredeo de mis poderes. Toma. No hay break, cabrón. El chamaquito ahora tiene los ojos encima. Tiene la gente. Hay hasta altas expectativas. Claro. Claro. Y van a jugar en, parles, como en 40 minutos. Sí. Y en la Euro está pasando lo mismo que te dije de Copa América. No de los estadios, pero sí del clima. Ajá. Por eso los balones están en el carajo. Los balones están en el carajo. Predición. Este juego de España versus Inglaterra. ¿Quién tiene? Yo te digo que se va a penales. Te digo que se va a penales por cuestión de que Inglaterra no tiene defensa. Yo creo que sí. No, Inglaterra no tiene nada de defensa, cabrón. Nada, nada. He visto todos los juegos de Inglaterra no tienen una puñeta de defensa. Inglaterra es como lo que va a pasar con Estados Unidos en las Olimpiadas. El más que meta. Porque Bellingham no lo puede hacer todo. Harry Kane ya está viejo. Entonces, tienes muchos chamaquitos. Oli Watkins, cabrón, fue el que salvó el día, cabrón, en el minuto yo no sé cuánto que metió el gol. O sea, no sé ni cómo, pero cabrón, yo lo digo penales y se acaba 4-3 en penales. ¿España va a fallar 2? Yo digo España va a ganar por 1. ¿Por 1? Va a meter un gol. Ya. Ya sea alguien seteando a Yamal, no sé. O haciendo un pase, pero España va a meterle esa presión ofensiva y va a meterle ese gol. Sí, por eso, porque cabrón, Inglaterra no tiene nada. Jótesa la hija. Inglaterra no tiene nada de defensa, cabrón. Vamos a ver. Y es que están jugando en posiciones que no son las de ellos. Ajá. Los defensas no están jugando como se supone, cabrón. Un montón de mis tecnicismos, pendejos. Van a votar al coach de Inglaterra, lo van a votar. Veremos a ver, ¿sabes? Así que ya al momento que tú estás escuchando esto, no estás viendo, no puedes cocinar. El que se guayó, pues el que no la pegó, probablemente sea yo. Veremos a ver. Se joda. Eso es lo que tenemos hasta ahora para el fútbol. Después de ahí, ¿qué es lo próximo? Tenemos que seguir con la racha del fútbol. Sí. No, después empiezan la temporada. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué temporada? Las temporadas de los clubes. De la Inglaterra. Inglaterra, Barcelona, París, Francia. Todas esas ligas empiezan ya mismo. Pónganos al día, puñeta. Estamos en julio. En las olimpiadas yo creo que no van a ser muchos jugadores grandes jugando. Y creo que en septiembre empieza todo. Ya. Ya. En agosto siempre es el último cambio ese bien, hijueputa. Ese es el último cambio en agosto. Ya. Me acuerdo cuando cogieron a Messi para el PSG, cabrón, que yo me estaba jalando los pelos. Lo que era, ¿verdad? Vamos, diablo, puñeta, que, cabrón, ¿para qué? ¿Para chavos? Si Barcelona no le quería pagar, cabrón. Se quería quedar. Sí, full, full, full. Yo pensé que le iba a hacer como que se iba a retirar allí. Sí, franquicia. Qué pena, mano. Qué pena. Y muchos jugadores no tienen esa dicha. Ni el mismo Cristiano, cabrón. ¿Sabes? Ni el mismo Cristiano. Qué pena, pero pues es un negocio al final del día. El Cristiano es el bala y flequito de los poderes. Vamos a pasar a la noticia, gorlo. Yo quiero empezar con esto. Que me acaban de dar reporte. Y me dicen que el disparador de Trump fue Clay Thompson en un juego de eliminación. ¿Por qué fallo? ¡Dial! Le voy a ponerme en serio, le voy a ponerme en serio. Le voy a ponerme en serio, cabrón. That joke, cabrón. Le voy a ponerme en serio, corillo, corillo. Mira, esto es una locura. Porque cuando yo vi esto, ¿verdad? Y sale una noticia. Esto, de verdad, rompió todas las redes. Porque literalmente Donald Trump estaba a, mira, pelitos de que la bala le diera a él. En la chola, papá. En la chola. Pero, ¿qué pasa, gorlo? ¿Tú crees que esto fue planeado? Yo siento así. Pero por gente grande, de la CIA, del lado oscuro. Porque si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Y nos ponemos a buscar toda la información que hay por ahí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este pana se pueda trepar a este edificio cerca del rally de Trump sin que nadie se diera cuenta? Yo tengo entendido, a base de la información que yo he buscado, que pusieron las escaleras ahí horas antes del evento. Y ahora, en esta ocasión hay similitudes como lo de JFK. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que ahora ponen a este pana en ese edificio, trata de disparar, no pasó nada. Y luego terminan matando a esa persona, al disparador. ¿Por qué? En vez de llevarlo a... En vez de llevarle a la interrogación, dale un tiro en la pierna, trata de detenerlo para poder preguntarle. Lo mismo pasó con Oswald, que es el disparador de John F. Kennedy. Lo matas y ya no tienes ninguna evidencia. No puedes interrogarlo. Y yo como que, diablo, cabrón. El FBI se metió bien cabrón a los archivos y la CIA de él. El tipo era republicano. Era una persona que apoyaba al partido republicano. Pero que supuestamente estaba envuerto en movimientos radicales. No me cuadra, no me cuadra. Por eso, que es como que es raro, porque como es que tú eres republicano, matas a tu candidato y entonces también estás envuelto en revoluciones radicales. Yo creo que están plantando algo por ahí para que no se vea tan mal. Porque yo siento que había algo envuelto adentro. O sea, como que era interno. Sí, pues eso tiene que ser algo interno, ya sea del gobierno, de los servicios secretos, algo. Porque mi teoría es que obviamente contrataron a un civil para que se viera más. Como que fue un desto casual de un hater. O sea, que no es algo interno. Contratas a un civil y las condiciones son... Gorlo, si tú no completas la misión, te vamos a matar. Porque no queremos rastro. Y eso fue lo que pasó. ¿Has sido una película? Eso fue lo que pasó. ¿Cómo era que se llamaba la de... ¿La de Sharpshooter era? ¿La de Mark Wahlberg? Que el tipo estaba rogue. Era... Era veterano. Lo he visto. He visto la carátula y eso, pero no. Pero que era más o menos así. Que era como que te estamos pagando para que tú lo mates. Y si no lo matas, te matamos a ti. Sí, porque no queramos evidencia. Cabrón, literalmente hay una foto. Que tú puedes ver la bala aquí. No sé si lo has visto ya. Obviamente lo raspó. O sea, eso fue... Le llevó el cuajo. Literalmente él como que haciendo así y moviendo la cabeza un poco fue lo que lo salvó. Los ticter, cabrón. Pero el tipo de verdad, gordo. El tipo de verdad. Si él no tenía esta elección ya ganada, con esto ya, papi, no olvídate. Trepado allá arriba. Literal. Trepado allá arriba, gordo. Literal. O sea, si él para el próximo rally no viene con la canción de Fiti Sen. Meni, meni, meni. Con un chaleco, papi. Un chaleco de... Y trae a Fiti Sen, cabrón. ¿Qué tú estás haciendo, gordo? Papi, como la historia de Yomo. ¿Qué literal puede decir, cabrón? Ya alguien se lo tiró. Soy yo, papi. Cabrón, ya alguien se lo tiró. No perdieron tiempo, papi. La historia de Yomo está bien, hija de puta, gordo. Mira, soy yo. Yomo, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Papi, mira, una aquí, una acá, otra por acá. Si a la madre, Yomo. Cabrón, te lo dio. Seguí yo. No perdieron tiempo. En TikTok, ya está el meme. Cabrón. Los memes están fuera de control porque yo vi uno que decían, ya no matan a los presidentes como antes, como los hacían antes. Ay, señor, bájenle, cabrones, ¿sabes? Los malditos boomers. Ya no matan a los presidentes como los mataban antes, ñeta. Lo que era, cabrón, de verdad, nunca pensé que algo, o sea, íbamos a ser testigos de algo similar a lo que es un... A tratar de asesinar a un presidente, un candidato a presidente, ¿sabes? Muchos se tardaron. Papi, sumaron un pájaro en el falazo. Fueron cuatro tiros. Como cuatro tiros, gordo. Mataron, no cogieron a Trump, cogieron a dos y uno estaba herido. No, uno murió y dos heridos. Sí, 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 chacho, no. Eso está cabrón. Veremos a ver qué usan para disfrazar todo esto, pero en verdad esto ya está, esto está en la bolsa, ya Trump ganó. ¿Te puedo dar una teoría de eso? Dame. Supuestamente el hijo de JFK está vivo todavía. Eso, eso vi. Lo viste en el público, ¿verdad? El chamaquito ese. El viejo, el viejo, perdón. Que supuestamente él se quedó súper tranquilo cuando eso pasó. Sí, él estaba así, normal, como que, Todo el mundo en el piso, todo el mundo tirado, corriendo, y él así. Y él cuando, él como que parece que da como una seña y todo, cuando él está haciendo eso. Y que supuestamente que ese es el hijo de JFK, JFK Jr., para los que no saben. Se llamaba igual que el país. Y supuestamente que él tiene algo que ver. Que él no está muerto nada, que él está vivo todavía. Ponme atención, ponme atención, ponme atención. No sé, está fea la cosa. Ya tiene esto planchado, ya. Sí. Ya ganó. Si antes ya se veía que él iba a ganar, ahora más todavía. Ahora más todavía. Biden trató de bajar el cristal y darle. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde nos van a enviar? ¿Qué? ¿Para dónde nos van a enviar? Trump, papi, nos va a activar rapidito. No sé, no sé. Sí, yo pienso que no, cabrón. Trump es un hombre de negocio, cabrón. Él es un hombre de negocio, pero... Es un hombre de negocio, cabrón. Pero mira, la boca. Él fue el único que se pudo reunir con Putin, cabrón. Más nadie de los Estados Unidos ha podido. Para decirlo así. Con Putin, con Kim Jong-un y con Xi Jinping. Él sabe cómo hacerte, como que seducirte con las palabras de él. Es un hombre, es un entertainer, cabrón. ¿Sabes? Él te va a decir... Listen, I know we're in trouble, but look. I'm gonna clear out everything. We're gonna do this thing right. Like, cabrón, él te puede hacer... China, China. No, 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 no. We're staying here in America. Like, cabrón, él te va a hacer la cama, gordo. ¿Sabes? Like, great. So, si la pared ya estaba por empezar, ahora sí se termina. No creo. Eso no es fácil como uno, dos, tres. ¿Tú crees? Eso tiene que ir por el Congreso y toda esa vuelta. Y quién carajo sabe. Y después tiene que... Tesla también es otro cabrón país. Pues el Congreso ahora mismo está dividido. Ahora es más republicano que demócrata. Eso se va a quedar. Y ahora sí, van a pasar todo. Vamos a ver. Los demócratas no podían mandar más para la guerra. Porque están haciendo mucho... Lo que pasa es que estamos fríos. Pero estamos en guerra fría. Cibernética y también... Exacto. Proxy Wars. Sí. Pero estamos fríos. Tal vez su guerra es proxy, ¿verdad? Los proxy cuando están ahí, al frente uno de otros. No, sí, sí, sí. Como los viejos tiempos. Ajá. Pégate el micrófono para prender... Ajá, no. Cojones, ¿verdad? Proxy, proxy. Explica, explica, explica bien ahí. Ajá, pégatelo ahí bastante. Tenemos un hombre aquí que es conspiranoico. Dale. Bueno, ¿me escucho? Sí, sí, sí. Pues te quería explicar que básicamente ahora mismo lo que está pasando... Ajá. Ahí entre guerras cibernéticas, tú ves a grupos en Corea del Norte, grupos en Rusia, en China, que tienen su... ¿Has visto los bot farms y todas esas cosas? Ajá. O sea, ¿sabes de lo que te hablo? Más o menos. Estoy como que en los bot farms no te están... Pues básicamente, ahora mismo, lo último que se está hablando es que en las mismas redes sociales están intentando difundir distintos... Como si quisieran darle apoyo a ciertos movimientos radicales. Y propaganda. Y tú ves propaganda, todo eso es media, qué sé yo. Como, cabrón, cuando salía Trump que decía, ah, esos son fast news o qué sé yo qué. Ajá, fast news, sí. Pues, cabrón, eso es lo que está pasando, guerras cibernéticas y también los proxy wars. Ahora mismo, por eso se está peleando Ucrania. Ucrania ahora mismo está, cabrón, peleando porque todo Neito y Estados Unidos le están dando funding y funding y funding. Cabrón, si no, Ucrania no pudiese. Te lo digo yo que conocí una persona el otro día que está aquí en la base y es ucraniano. Y yo hablé con él de eso mismo y me dijo, si no es por Estados Unidos, nosotros estuviéramos... Jodido. Pinito, cabrón. Desaparecido, cabrón. Rusia hubiese cogido ese... Pero sí, perdóname, el concepto de proxy wars es ese. Es que otra nación más poderosa va a hacer el funding, va a... no sé cómo decirlo en español. Dar dinero, dar dinero. Sí, los fondos económicos para que tú puedas pelear esa guerra, que no es la primera vez que se da. Que es lo mismo que está pasando con Israel. Porque entonces, el Neito está ahí, pero ellos son... Estados Unidos es el que está dando los chavos para los israelitas. Porque si no, eso también. O sea, Israel yo hubiese cogido a Palestina y lo hubiese borrado del mapa, cabrón. Sí mismo, hermano. Diablo. Y hay muchos países que están así calladitos, haciendo esa misma vuelta. Porque en África se está dando mucho también. Lo que pasa es que en África nunca hablamos de eso porque siempre se va por debajo del radar. ¿El Congo? El Congo. Hay otro... Senegal. Yo creo que también está teniendo problemas así. Eretrea, que eso está en el cabrón. El problema que está teniendo Eretrea es un problema de piratas. Los piratas se están montando en los barcos porque por el canal que ellos pasan es el punto más clave después del canal de Panamá. Es un punto clave del petróleo. Entonces los piratas se están metiendo ahí. Por eso hay base allá. Sí, sí. Para protegerlo. Hay un área en Djibouti. Djibouti. Ajá. Djibouti es un país súper pobre, cabrón, de África. Y nosotros tenemos una base allá, pero también Rusia tiene una base al lado. China tiene otra base al lado. Tienen ojo, ojo. Tienen todas las bases grandes que están ahí. Nunca se van en guerra. Nunca pasa nada ahí. Pero ellos están controlando ese canal. Ese paseíto que hay por ahí entre Eretrea y Arabia Saudita. Creo que es Arabia Saudita o Oman. Uno de esos. Uno de esos países. Yemen. Están en Yemen. Ok. Que Yemen siempre tiene guerras, cabrón. Pero ahí tú ves como Irán está supliendo todos los fondos para estos grupos terroristas. Como los Houthis. Allá creando todo este disruption. No sé cómo decirlo español. Todo este conflicto, cabrón. Todo este conflicto en ese canal, que es un canal de comercio extremadamente grande en el área. Y también tú ves que están dándole fondos en Hezbollah. Ajá. Que al norte de Israel. Y tal vez Israel en estos días, supuestamente, supone que haya una operación al norte. Pero verás cuando pasan todas esas cosas. Los de Hezbollah son un grupo radical de iraníes metidos allá. Jamás. Toda esa gente, cabrón. Es lo mismo. Esos son los típicos proxy wars que siempre han pasado. Sí, sí, sí. Que toda la vida han estado. Lo único que nunca se había llevado es a este nivel de que Israel full se metió bien cabrón a Palestina. O sea, es una cosa cabrona. Qué difícil, ¿verdad? Y esto es un tema, cabrón, súper... Delicado, súper... Sí, bien por la línea. Y no digas... No te tires para ningún bando porque... Cabrón, está... Está cabrón. Yo te digo las noticias. Te digo lo que está pasando. Mira, no... Tú me avisas después. Esto nunca va a parar. Esto es algo que siempre ha estado por décadas, años antes de Cristo, que siempre ha habido conflicto entre humanos, guerras... Claro, claro. Y especialmente ahora, que eso es lucrativo, ¿sabes? Ahora hay chavos. Ahora hay chavos. Ahora hay... Ah, tú tienes guerra o conflicto con... ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Almas. Esto, lo otro. Suplido. ¿Qué? 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 ¿Yo lo tengo? Pero esto viene pasando desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes? Nosotros le suplimos a todos los aliados. Le suplimos todos sus materiales de guerra. Casi todos. Dependiendo de lo que tú quieras hablar, qué sé yo. Pero lleva pasando desde allá y... ¿Cómo le llaman en inglés? ¿El qué? Estas compañías de defensa. El Defense Department. No, le tienen un nombre incomparativo a esto. Sí, sí, sí. Yo creo que tú tienes que saber lo que yo estoy hablando. El nombre no sé, pero sé lo que está hablando. Pues tú, estas compañías de defensa, papi, van a ser millones de dólares. ¿Por qué tú crees que vamos a... Ah, el Private Militia. Los Private Militia. No, no tanto eso. Hay una marca, ¿verdad? Que hace, que se encarga de hacer lo que son los... De estos militares y toda esa vuelta, ¿verdad? No, sí. En cuanto de marca, tú puedes darle Radio, Lock and Martin y todos ellos van a suplir misiles y van a suplir todas estas armas. Pero tiene que ver con el Military Defense Department. Pero son las compañías con todos estos lobbies que se pasan cabrón cabildeando para que se sigan. Cabrón, la guerra nunca van a parar. Es un negocio tan lucrativo. Es una cosa estúpida, cabrón. Una cosa estúpida. Y papi, en estos días me puse a ver un documental, bueno, un mini documental de esos de YouTube sobre Japón. Habrón, Japón se está preparando bien, hijueputa. Sí, 100%. Japón se está preparando a un nivel estúpido. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que una vez yo hablé del mapa de China? Ajá. Que ellos supuestamente estaban cogiendo una islita diciendo que eran de ellos. Esas islas están entre Taiwán y Japón. ¿Qué pasa? Taiwán se supone que por historia, cabrón, nos vamos a ir en un rabijol. Zumba. Taiwán se supone que por la historia sea parte de Japón. Por la historia que hay, por la cultura. Es un debate porque está como 60-40 o 50-50, yo te diría también de China. Depende de cuán atraen la historia de que era ir, pero realmente ahí lo que pasó fue que para el 50, cuando el 1950, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, se forma el Partido Comunista, toma control y el Partido Democrático de China se va, huye básicamente para Taiwán. Por eso es que se diferencian, como que Taiwán es más democrático, aquí están los comunistas. Estos no son aliados oficialmente hacia Estados Unidos, pero sí Estados Unidos los protege porque ellos tienen la producción de microchismas grandes. Entonces Estados Unidos no le permite a China comprarlo. Ellos lo compran a través de distintas compañías de otras partes del mundo, como hace Rusia para comprar todo su equipo. Taiwán es un meollo, cabrón. Un lugar súper estratégico. ¿Qué país era el que quería invadirlo? China, China. Era China, ¿verdad? Sí, claro. Y Japón, como nosotros estamos aliados después de la Segunda Guerra Mundial, estamos aliados con Japón, que Japón dice, ay, no puedo más, me voy. Estados Unidos. Tengo miedo, tengo miedo. Recordemos que Japón se alió con Estados Unidos porque nosotros dejamos caer dos... Nosotros no, ¿verdad? Los americanos, porque yo en ese momento yo no existía, yo no sabía. Y en los pensamientos. Y nosotros somos americanos, pero no tenemos nada que ver ahí, gordita. Somos americanos, pero hablamos español. Nosotros somos, pues, nos colonizaron a nosotros también. Exacto. Pero lo que quería decir es que los japoneses son aliados, ¿me entiendes? Porque nosotros, nosotros, veo otra vez, vuelvo a... ¿Está bien, olvídate, olvídate? Ajá. Porque ustedes en la milicia son de nosotros. Sí. Pues, por su misión, ¿me entiendes? Pues, ellos tienen que dar el codo a doblar. Y entonces Japón está cogiendo toda la élite hasta abajo y está llenándola. Está empezando a construir bases. Está poniendo sistemas de defensa, de misiles. Sam, turrets, cabrón. No tienen Sam que viene y votando, cabrón. Estamos al borde de que... De algo que explote. Que uno de estos líderes diga, vamos a hacer un bicho, vamos a sumar unos misiles para Yo estaba viendo hace unos días un podcast que hablaba de eso mismo. Estamos al borde de una malinterpretación de cualquier nación para que haya un caos total. Y nosotros tenemos que pagar los platos rotos. Claro. Sí, los civiles. Dime tú, en una guerra nuclear, con Rusia, con China, con Estados Unidos, Pakistán supuestamente también tiene misiles nucleares, pero vamos a hablar de los que tienen un montón. Irán supuestamente tiene, cabrón. Israel también tiene. Israel tiene. Pero ellos oficialmente no lo dicen, pero se sabe que ellos tienen tiendole a nuclear. No, yo creo que casi todos los países así grandes y que tienen muchos conflictos. Tienen, cabrón. ¿Cómo no vas a tener? Claro, claro, claro. Estamos a leer de un botoncito. Un malentendido, como tú dices. Ya, se cagó todo el mundo en su madre. Sí, cabrón. Estamos bien delicados, tú sabes. Como tú dices, no podemos decir ni hija ni hija. Nosotros damos las noticias, lo que sabemos. Y nosotros dos menos. Exacto. Se ponen los traductores ahí. Ven acá, ven acá, que ustedes dijeron. Ven acá, espérate. El Ultra M. Espérate, el Ultra M. ¿Cómo se dice? El Ultra MK. Ah, el Ultra MK. Yo sabía que lo hablo así, pero eso es. Venga, vamos a hacer el experimento a ustedes porque hay que mojarle la mente. Tú sabes. Sí, un experimento a la boda se le duro. Pues mira, ya que estamos en esta vuelta. Yo me voy para Japón, que no tiene ley de extradición. Y ya. Para Japón. Japón no tiene ley de extraditaria. Si te vas para allá y te coges preso, ahí te quedaste. Eres preso de guerra, como quien dice. Es prisoner of war, cabrón. Yo les tengo esta noticia. En verdad para mí puede ser un 99% que sea el futuro. Este es el nuevo sistema de prisión, pero usando inteligencia artificial, ¿verdad? El problema ahora mismo con el sistema de prisión es que cuando tú caes preso, te sentencian, eso sale del bolsillo del que paga impuestos, ¿verdad? Claro. Próximadamente cada persona que sentencian son 3 millones de dólares que sale del bolsillo del que paga impuestos. Otro problema es que cuando un confinado es sentenciado, mayormente si es por asesinato o violó a alguien o qué sé yo, es una alta probabilidad de que esa persona no se va a rehabilitar. Nada más yendo a prisión, cerrándola en una celda y ya. Puede ser que cuando salga cometa el mismo crimen, haga el mismo caso. Pues este sistema está diseñado por inteligencia artificial para meterles un dispositivo que se meta a tu cerebro, se conecta y puedes rehabilitarte en cuestión de dos minutos. Y tendrás la opción de cumplir tu sentencia, si está a ti de sentencia por 20 años, o tú tienes la opción de meterte en una celda por 20 años o agarrar lo que le están llamando Cognify a este sistema. Y lo que se hace es que se mete en esa área del cerebro donde está jodido y tiene estos pensales de matar o qué sé yo, si eres un criminal así, y te lo corrige. Sí, están en desarrollo y quieren hacer eso para ponerlo en todas las prisiones alrededor del mundo. Ah, del mundo. El mundo. Obviamente han hecho pruebas y todavía están en desarrollo, pero esto posiblemente pueda ser el futuro. Ahora el problema yo, yo me hice esta pregunta y dije, para el mundo a lo mejor puede ser que haga sentido, pero en los Estados Unidos, como este es el país del capitalismo, no creo que haga sentido. Ellos quieren gente presa. Claro. Porque facturan. ¿Habla? Claro que sí, papi. Eh, papi. Eso es una de las industrias más lucrativas también en Estados Unidos. Papi, las cárceles privadas, ¿te crees que no quieren gente presa? Papi, y por cualquier estupidez te quieren meter preso. Cabrón, y todo eso cambió después de los 80. En los 80 fue que explotó el que las cárceles estuvieran tan llenas. El crimen contra, o sea, la guerra contra las drogas. El war on drugs. Cuando hicieron en los 80 y los 90, que estaban cogiendo a todo el mundo. Por eso es que tú ves que la demográfica de las cárceles son más personas de color, sean morenos, sean latinos, sean donde sea. Por eso es que tú ves que hay más que blancos, cabrón. Y es por eso. Es fue el war on drugs. Ahí fue cuando ellos dijeron, Espérate, aquí chavo, espérate. Aquí chavo, espérate. Esto me gusta. Tráiganmelo. Exacto. Tienes una oncita, gente. Mira, teniente, este... Luchene, va, 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 va. Ey, este... Para cualquier pendejo, mételo preso. Dale, dale, vamos a meter los presos a todos. Y ahí es donde yo digo como que... Yo estoy seguro que los Estados Unidos van a buscar la manera, si esto es un éxito y funciona, muchos países van a lo más probable tomar ese de estos para no tener las cárceles llenas. Claro. Pero Estados Unidos va a decir, esto no, 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 esto no. Yo quiero seguir fabricando chavos. Este es el capitalismo. Es la vida, papá. Es la verdad. Pero ese concepto está interesante, cabrón. La inteligencia artificial vino aquí a descabronarnos en todos los aspectos de la vida. Tacho, una cosa estúpida. ¿Sabes? Una cosa estúpida. Yo tengo hasta una aplicación para hacerme tatuada, imagínate. Que era un dragón volando. Tacho, 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 tacho. Brega, brega. En verdad es una mierda porque tienes que pagar, pero... Ok, ya. ¿Tú no me entiendes? Que ahí hasta ya hay papás. Te mojeron, cabrón. Ese fue un puto anuncio. No, estaba charteando en App Store. Y yo dije... A mí me tienen cabronado. Dame darle. Que estos cabrones en teléfono nos escuchan. Y no tienen bochorno. Ya no lo están ni ocultando. Literalmente ayer yo estoy hablando con el pana mío. Y yo le estoy diciendo, mira, tu cumpleaños es el 17 de agosto, cabrón. Deberíamos de hacer algo. Pero vamos para Lake Mary, que está aquí a como dos horas de aquí, una hora y pico de aquí. Y rentar los botes, que si esto... Y en el pasado habíamos tratado y estaban llenos. Pero el chiste fue que a mí nunca me había salido un anuncio después de que empezamos a buscar y qué sé yo. Fue como para mayo por ahí que estábamos buscando. Y que después, ayer que hablamos, esta mañana me levanto y me sale un anuncio de eso. Mira, ¿quieres rentar un botecito aquí? Yo digo, pero puñetadísimo. Sí, mulem, bro, joder. ¿Sabes? Ya, no podemos hablar de un carajo sin recibir un anuncio. ¿Buscaste información sobre los botes, fue? No. No, nada. El pana fue el que lo puso en el grupo. Sí, dijo, mira, tengo en mente hacer esto. Y envió el website, pero un website diferente. Ya. Pero yo entré por el cimite y ya. Y desde ahí, después que yo entré. Eso fue. No, no vi nada, nada, nada. Son los cookies. Se habló ayer y ya. Son los cookies. El celular escuchando no es algo que ya llevamos tiempo viendo. Sí. Pero no sé si vieron que Apple va a sacar un nuevo feature para su nuevo update de iOS, que es iTracking como tal. No sé si llegas a ver eso. Sí, sí, sí. Y uno dice, ¿cuánto tiempo llevarán practicando con eso para que ahora sea un feature como tal? ¿Me entiendes? Ah. ¿Cuánto tiempo llevan de verla? Porque tú ves, si tú estás viendo YouTube en el celular, tú no te has dado cuenta que si tú dejas de mirarlo, se te bloquea o te salen anuncios. ¿Ustedes nunca se han dado cuenta de eso? A mí a veces me pasa. Yo por lo menos me pasa cada rato. A mí me pasa a veces. Sí, sí. Me pasa a veces. Yo digo, ¿será que estaban practicando ese tiempo con eso? Y lo mismo es cuando estás viendo YouTube en el televisor. Él sabe que tú estás cómodo. Estás esperando. Escuchándonos. Ay, tracking. Eso está. Eso, papi. Se ha vuelto un anuncio lucrativo y por eso ellos quieren implementar porque al final del día, cabrón, los que mueven esto son los cabrones auspiciadores, cabrón. Imagínate cuando ya el Apple Vision sea ya parte de nosotros, los chips. Que tú camines por un edificio y el edificio tenga ya un billboard ya programado aquí. Para ti. A base de tus gustos y eso. Mira, las técnicas que tú estabas hablando el otro día, mela ahí, ahí está el billboard. Pero lo hemos visto en... Tú has visto el juego como Cyberpunk, cosas así. Sí, eso se ve. Es literalmente como que las cosas digitales y uno dice el Neuralink y todas estas cosas así, serán cosas así, implementarán los anuncios. Claro. En los edificios. Claro, claro. Va a ser interesante también eso. El mundo del marketing y el... Eso es bien interesante. Por ejemplo, la final que era como que estaba YouTube TV por todas las putas canchas, pero no era en la cancha como tal, era en el televisor. Era puesto. Era como que digital. Ellos lo ponen digital. Y se ve tan real como si fuera parte de la cancha. Es como que diálogo, vete para el carajo. Sí, pa. ¿Me entiende eso? No sé, eso, cabrón, eso para mí va a... Oye, volviendo a lo de Nike y de lo de las olimpiadas. Ajá. Es que los revenues de ellos bajaron. Claro, si están, están hechos mierda. Tanquearon bien, cabrón, en cuestión de que se plome. O sea, para el piso, cabrón, una cosa estúpida. Tanto así, que por eso trajeron a Drake White, una, y dos, en las olimpiadas usualmente ellos pierden revenue. Ellos siempre pierden. Todo el mundo, cabrón, el país que lo está de esto. Todos pierden. Pues entonces, ellos iban, el CEO dijo, el CFO dijo, salió, que para agosto estaban esperando un market drop de 15%, que era el más grande en la historia que ellos habían tenido. Obviamente, también Nike está compitiendo con compañías como ON, New Balance, que está explotando, este, Jocas. Todo el mundo está apretando, sí. Las Jocas, papi, que eso, cabrón, hay Jocas. Todo el mundo tiene unas Jocas. Yo no tengo Jocas, pero casi todo el mundo tiene unas fucking Jocas, cabrón. Sí, eso explotó así de la noche a la mañana. Con cojones, que ese es el detalle. Pero se ven chonky. Y son prácticas, porque tú las puedes usar para correr, las puedes usar para trabajar, las puedes usar para lo que sea. Y entonces tienen el mesh, el clásico mesh que tenía Nike. El breathing ese que tenía Nike. Papi, están partiendo, cabrón. ¿Sabes cuál es la historia del muchacho de ON? ¿Qué? Nike le denegó un contrato. Siempre Nike. Para diseñar unas tenis. Le denegó el contrato. Él estaba pidiendo, yo creo que eran como 10 millones, para poder hacer unas tenis. Y entonces, yo firmo con tu compañía y trabajamos juntos. Y él dijo, ah, sí, no me lo vas a dar. Agárrate, en cinco añitos nos vemos. Cabrón, ahora ON es una compañía multimillonaria, cabrón. Claro. Nike, Nike ha dejado caer la bola tanto. Demasiado. Salte para el carajo. No queremos que tú tengas control creativo. Ah, me voy para Adidas. Adidas es la... O sea, Kanye puso a Adidas en el mapa de un nivel... Estúpido. Con Curry, cabrón. Tenía... Nike iba a firmar a Curry y Curry dijo, yo firmo el contrato con una condición. Que mis tenis tengan un verso de la Biblia que yo quiero. Ah, no, no, no. No queremos eso. Allí por un tiempo, donde el Armour, la tenis de Curry era número uno. Para el 2016, 2017, por ahí. Cuando salieron, papi. ¿Sabes? Eso era una inminencia y le hizo millones. Se vendían más que las Lebron. Se vendían más que las Nike, que las de KD, las de Kyrie y todas. Se vendían más. Sí. ¿Sabes? Esta gente está en el galo. Para nada. Para nada. Porque ahora los cabrones de Nike le están dando signature a todo el mundo. Sí. Sabrina tiene uno. No, no, no. No, no, espérate. Pero no lo digo de mala manera. Ey, ey, ey. No lo digo de mala manera. Pero Sabrina tiene uno. Wemby le van a hacer otro. Sí, sí, sí. Pero tú tienes que entender que esto es un negocio, gordo. Que cuando tú miras un atleta, tú tienes que predecir antes de que explote o antes de que venga alguien y te brinque la cuica. Agarrala, Wemby. Perfecto, cabrón. Tienes que hacerlo ahora. Por eso es que te digo. Es que a LeBron es high school. Perfecto. ¿Me entiendes? Sabrina, ahora mismo es la tenis de baloncesto más vendida de la Nike. Por eso te digo. Por eso te digo que es entonces a Curry que era una inminencia. Sí. No se lo quisiste estar, maricón. Ahí fue donde fallaste. Entonces se lo das a Sabrina. Se lo das a Wemby. Se lo das a otros fucking baloncelistas, cabrón. Estás haciendo colaboraciones que nunca yo pensé ver en mi vida de Nike. Están haciendo colaboraciones con todo el mundo. Claro, porque se vieron apretados. Se vieron apretados, maricón. Pero que es el Nike, cabrón. Nike y yo. ¿Sabes? Se vieron súper apretados, cabrón. Usamos su cabrón al tenis, pero pues... A ver si... Soy culpable. Ajá. Soy culpable. Tengo el sushi. Yo la uso, lo usamos todo, pero... No sé, cabrón. En verdad, como ellos se mueven a veces, como que pues... No sé. Y ahora todo el mundo es copy-paste. Súper sketchy, cabrón. Súper sketchy, cabrón. Todo el mundo es copy-paste ahora. El único que está rompiendo en las tenis ahora mismo es Puma, cabrón. Puma está más o menos... Pero es los diseños. Puma y Adidas. La New Balance. Sí, pero cuando te digo en cuestión de jugadores de deporte. O sea, algún deportista, cabrón. Sí, sí, Puma con Lamelos y Scoot y... Cabrón, están haciendo unas coloraciones estúpidas. Las de Rick and Morty. Esos, cabrón, se están vendiendo en 400 pesos. Unas tenis de baloncesto, maricón. Y no son Jordans. Y el baloncesto, te puedo decir que las Pumas están en crecimiento brutal y en la pelota, las New Balance están saliendo súper lindas también. Sí, chacho. Y en el fútbol, cabrón, y en el fútbol Adidas. Tienes el mercado agarrado por el mango, cabrón. Sí, sí, hay un break, hay un break. Se los dieron en la... Yo no sé si fue la Euro o la Copa América. Obviamente ese es el jale de Messi. Sí, sí. Pero le dieron F50s a todo el mundo, cabrón. Todo el mundo estaba roqueando la misma puta tenis, cabrón. Todo el mundo, maricón. Es saber moverse, es saber moverse. Y Nike haciendo así, tirando los chavos así. Yo creo que la marca que está subiendo así, en todos los aspectos de baloncesto... New Balance. New Balance. New Balance está demasiado. Pegaron, vienja puta, las dashes. O sea, esos fueron ellos, Full. Sabes que eso ahora es moda y que ahora están saliendo con unos diseños y que tú dices, coño, esto se ve bien. Bueno, Nike está tan apretado que está trayendo tenis de los 90 que no se vendían en los 90 y los están trayendo ahora. Estas, por ejemplo, las P6000. Esto es un tenis de los 90, maricón. Que nunca dio empuje y ahora todo el mundo las quiere. Las bomberos. Llevan por la versión 5. Ahora se están vendiendo. No, papi. Si nos metemos en los tenis, ahí sí que yo no me callo, cabrón. Yo no me callo, cabrón. Pero ya que estamos en esta vuelta de lo que es el pop culture y toda esa vuelta, yo quiero hablar de esto y esto te va... ¿Te regresas a Doña? No, 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 no. Que se caiga en su madre. Está bien pilla la cabrón. Vamos a hablar de 2K25. NBA. 2K25. Agua es la madre, cabrón. Cuando yo te digo que... Yo no estoy sorprendido de lo que ya hemos visto. Es el mismo ciclo todos los tiempos con Ronnie 2K. A este tiempo de julio suelta lo que son los screenshots de Wembañama con un poquito más de sudor que el año pasado. Taitum. Vin Carter. Ya, llegaste al punto que ni con la carátula quieres tratar, ¿sabes? Tremenda basura de carátula. El de Carter se ve decente porque obviamente es el Carter. Poco de oro por encima. Pero cabrón, no estás tratando para un carajo. Viene, sale este juego otra vez, gasta 70 pesos si vas a agarrar la versión estándar. Después tienes que meterte a meterla... ¿Qué? ¿100 mil bicis? Otros 50 pesitos más. Para llevarlo nada más subirle un 70 y pico. Después si le quieres salir de esa ropa mugrosa que tiene que la camisa marrón con los pantalones verdes o más... Gris. Tienes que meterle otros 100 bicis. 100 mil bicis. Cabrón, es el mismo ciclo. ¿Y tú quieres escucharlo más, cabrón? ¿Qué pasó? No ha soltado un trailer. ¡No, es que no lo hace! ¡Lo hace a lo último! Y ya están las pre-orders. O sea... Cabrón... Si no paramos ahora, ¿cuándo? Nunca. Nunca. ¿Cuándo? Ya él sabe lo que está haciendo, maricón. Él sabe lo que está haciendo y yo... Está tan hambriento. Yo soy el mismo rascabicho. No es el problema. Yo soy el mismo pendejo que cae. Nenu, hazme otro fucking meme. El mismo pendejo que cae y paga 70 pesos todos los años, maricón. Carlos Dutis está en la misma vuelta. No, tú no tan solo gastas 70. Gastas más. Yo no, yo no. Yo no le meto ¡Cabrón, es imposible! Yo no le meto el chavo al juego. ¡Es imposible! Yo no le meto el chavo al juego. Tanto así, cabrón. ¿Qué rating está ahora mismo tu jugador? ¿29? ¡No, no, no! Eso no es con Mike Cariel solamente. ¿Qué? ¡Imposible! Hay que meterle horas. ¡No, no, papi! Te lo juro por mi vida. Te lo juro por mi vida, cabrón. No te creo, no te creo. Te diría que le preguntaras a una persona, pero esa persona ya no está en mi vida. ¡Cabrón! Fuere vacilón. Yo llegaba del trabajo. Yo llegaba del trabajo. Un juego que requiere dinero. Requiere más. No, chicos. Estate quieto. Estate quieto en mi caso. Al único juego que yo le he metido al chavo es a Fortnite y a Call of Duty. Fortnite y Call of Duty. A Tukey yo nunca le he metido dinero. Nunca. El Fortnite te lo creo porque lo he visto. Yo antes gastaba. Si no, pero por lo menos ya van tres años corridos que yo no gasto chavos en Tukey. Duro. Para la pandemia sí, le metí como... Pero vas a ser parte del problema. Para la pandemia le metí como 300 pesos. ¿Vas a ser parte del problema este año? Claro, cabrón. Es que soy fanático del juego. Es el juego una basura, cabrón. Es una mierda, pero pues, cabrón. Yo soy fan y llevo jugando Tukey desde que... Porque yo era Team Full NBA Live. NBA Live, papi, eso era lo mío. El último fue el 2010. Dije, pues ya, no van a sacar más nada. Vamos a mirar a Tukey. Compré la versión de Kobe y después lo seguí. Cabrón. El último que yo jugué fue el 20 y de ahí la jeva mía me compró el 20-23 con Booker. Jugué dos veces y eso fue suficiente para decirle este juego es una basura. Es una mierda el juego, cabrón. Es una mierda, no me lo disfruto. Es una mierda, pero pues, cabrón, mira, el tema que yo siempre tengo con los videojuegos es que unen a la gente. Yo me he visto conociendo tanta gente mientras juego y me gustaría entretener la idea, me gustaría entretener la idea de volver y meterle al Tukey, pero cuando requiere tanto tiempo, por encima de eso mi dinero, que yo me jodo para después que el juego sea una mía, le tengo que hacer lo mismo el año que viene, a empezar desde cero. Pero es que, cabrón, es así. Es así. Porque lo permitimos, ese es el problema. Ese es el loop, claro, el vicio, ellos se van a apoderar de tu vicio, ellos se van a, ¿cómo se dice? Cuando la gente te saca provecho, las compañeras están como carros duty con las microtransactions. Exacto. Y lo permitimos, y eso es, cabrón, están como sanguijuelas encima tuyo, porque ellos saben por dónde tú cogeas, cabrón. Entonces, no te hacen, una cosa que te hicieran caso, la gente está diciendo, saca para el carajo la ciudad y devuelve los parques. ¿Para qué carajo yo quiero estar caminando de un lado para otro para buscar una, recortarme, para después ir para la práctica, tengo que caminar de un lado, porque cabrón, quieren espetarte las bicicletas y los cabrones, de verdad, y si te digo, yo siento que si a la gente, tú le das lo que la gente pide, van a gastar, ¿qué pasó con Fortnite, cabrón? Se fue, hijo de puta, la experiencia con los panes, ya lo yo, no me salió, no me costó en este juego, pues dame comprar un skin, dame comprar dos, tres, cuatro. Yo creo que ellos crearon la planta más brutal de cómo es, cómo estructurar todas las microtransacciones. Cabrón, dime tú, no te pusieron una pistola en la cabeza, ellos te dijeron, mira, el juego es gratis, pero tenemos otros skins, si quieres verte cool, pues toma, ese pesito. Exacto, cabrón, yo soy el primero comprando el Battle Pass cuando sale, soy el primero metiéndole 15 pesitos más para comprarme un bailecito que es nuevo, cabrón, es que es la verdad, esa, ay cabrón, ese es el problema, ese es el problema, ese es el problema, cabrón, y es lo mismo con todo, es lo mismo con todo, porque está con los celulares, cabrón, todo es una suscripción, todo es una suscripción. No, y Apple no ha cambiado el diseño del teléfono, ni ha innovado en nada, y este año no van a innovar tampoco, bueno, estupideces, pero que tú dices que, son estupideces que si yo tengo el iPhone 12, puñeta, tengo el iPhone 12, va a ser lo mismo que hace el iPhone 14. Pero es que estamos, si tú no te sabes controlar y tú estás en este, porque es que este mundo es de consumir, 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 ¿verdad? Y somos tan accesibles de tú ir a una tienda y decir, mira, cámbiame, papá, y ya, te fuiste, ¿verdad? ¿Sabes? Eso es así. Este es el 13, que es el 16, el 15, el que viene ahora. No, estamos en el 15, no, Ah, sí, el 16 es verdad, este tiene el 15. El 16 no tiene nada del otro mundo, ¿por qué yo le voy a dar un hombre a mi teléfono? ¿Tú me entiendes? Yo no, porque yo te le pongo envidia a tu teléfono, que es el 14, el tuyo que es el 15. Sí, pero el mío era el 14, fue que lo tuve que cambiar porque se me dañó, y pues no tuve otro remedio. Dije, pues, pero tú te dirás tan lejos. Sí. Pero el que miro el 15 y digo, se ve cool, Titanium, tiene un poquito mejor cámara, pero no es suficiente para decirlo. Porque entonces estoy cayendo en el ciclo, ¿me entiendes? Y es como con todo. ¿Verdad? Ahora mismo se me jodió el cabrón PlayStation, menos de dos años. Se me jodió, no tiene arreglo ninguno, según el reparador, ¿verdad? Y yo, cabrón, quiero gastar otros 500, porque yo no soy el mejor gamer, pero me lo disfruto, juego. ¿Pero para qué? Para jugar los mismos juegos. No es que yo tenga un catálogo bien hijeputa, para decir, ya lo extraño jugar este juego. Fortnite, pues, era el único que he jugado con ustedes. No es tanto para extrañarlo, así ya lo necesito el PlayStation ahora. Fortnite no tiene nada de los otros. Call of Duty es la misma mierda también, o sea, que no hay un juego que, ahora GTA 6, si llega a salir mañana, estoy allí. Estoy allí, me va y dame el PlayStation. O sea, swipe. Yo estoy campeando en esa entrada, papi, tres días. Oigo, es lo que te digo, entonces, por ahora pues me puedo esperar. Claro. Pero, cabrón, y me da miedo porque todo ha cambiado, ¿verdad? Cuando tú te pones a pensar, si tú, has juntado todas tus suscripciones, YouTube TV, estamos hablando de televisión, ¿verdad? YouTube TV, Netflix, Hulu, HBO. ¡Cabrón! ¿Cuál fue, cuál fue la, o sea, al principio era una innovación porque teníamos nada más dos, que era Netflix, Hulu, y después salieron todo eso. ¿Cuál es el punto de agarrar esto versus cable TV? ¿Me entiendes? ¿Cómo que? Sí, 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 Que te da la libertad. Estamos jodidos, papi, estamos jodidos. Te da la libertad de verlo sin anuncios. Es el único detalle. Y eso si coges la cara, porque si coges la barata, siempre te espetan uno que otro anuncio. No sé. Es así, cabrón, es eso, es, papi, es. De la única manera que yo sacaría. Como los carros, papi, los carros, es la misma mierda, cabrón. Ah, no, pero ahí es como todo, es como todo. Este cabrón se tiró una lógica el otro día que me dieron ganarle un Arkeo, cabrón, porque dijo, estoy pagando dos carros, para eso pues lo entrego y me saco el Mercedes. Un Mercedes, y yo, cabrón, pero ¿cuál es tú? Porque estoy pagando lo mismo. Y yo, cabrón, un chico de zona de lógica, cabrón, gastar, pagar mil alrededor, porque ese es el promedio, bol, hoy en día, yo conozco gente que paga mil. Te paga 900 por una guagua. Consumidor, o sea, es una locura, cabrón, es una locura. A mí nadie me va a convencer que yo voy a pagar lo máximo 400 pesos por un pago de un carro. A mí nadie me va a convencer. A menos que yo sea un caisena de la vida que tengo un bolsillo hefty. Y pero para eso, de verdad estoy contigo por ahí. porque es que, golo, suena bien, suena bien tú decir, ya lo iré al dealer y te sientas en el carro, pero esa sensación de algo nuevo se va en nada. Se va en nada. Vale la pena hacer seis años, siete años, pagar cada vez que tuve ese pago, salir de tu banco, porque esa sensación que dura nada más un mes. Es que así es la vida, papi. Mucho gasto. Pero ahí es que tú eres, tú eres sabio, ahí es que tú te vas poniendo, ¿me entiendes? Claro, pero pues. O tú, José, al punto de que tus bolsillos estén y esos gastos los puedes dar sin ningún problema, así es que yo lo estoy viendo. Yo digo, para comprarme una casa, quiero una casa que sea bastante grande porque quiero hacerle un par de cosas, pero tengo que asegurarme que tengo los bolsillos para eso. Lo mismo con un carro, ese carro mío está saldo, es como, eso es Honda, papi, eso corre hasta las 300 y pico mil, ¿me entiendes? Quiero un carro nuevo, claro, todo el mundo quiere un carro nuevo, pero quiero, sí, 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 sí. Es mejor me espero, ¿me entiendes? Yo te entiendo, pero bueno. Pero hay que ser inteligente porque si no, cabrón, en la real, se va a quedar uno pobre financiado, o sea, financial literacy, básicamente es lo que es eso. Por ciento. ¿Me entiendes? Es lo que te quiero decir, como que si tú estás en esa mentalidad, porque lo puedes pagar ahora, pero estás, ¿sabes? Te vas a quedar pobre toda la vida. No, full, cabrón, full, full, full. O sea, era la manera de hacer contenido, como que los escenarios, como estábamos hablando de que, ah, este equipo contra este equipo, cosas así, me gustaría meterle al parque, pero es que hay que meterle tiempo, cabrón, al parque, al mercarril hay que meterle tiempo y eso. Bueno, yo le metí tanto, cabrón, que yo voy por la temporada número 10. Mira para allá. 10, 9 campeonatos, cabrón, tengo la cabeza de cabra y todo, tengo las manos llenas de sortijas, por eso es que te digo que yo joseé, yo joseé, yo me hice un jugador y yo dije, voy a meterle todas las horas del mundo, cabrón, lo que tenga que hacer. Porque el problema que yo estaba teniendo era el turno. El turno que yo trabajo, mis panas ya están dormidos. Eso eres, lo único que tienes es que es para jugar el Mike Carriel. Mike Carriel, papi. Eso hace sí. Metiendo 80 puntos por juego, todos los juegos, aburridos, de lo mismo, pero era lo que me daba BC para poder ganar un poquito. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Entonces, para ir al rec y que venga un hockey out de 90 de overall y me meta 60 puntos en la cabeza. Y todo esto, yo le aprendí a fuerza de golpe, lo del carro, lo de, ¿sabes? Yo tenía un juego aquí móvil que se llamaba Clash Royale y yo gastaba en ese juego, cuando yo te digo que yo gastaba, era, ah, esto vale 5 pesos, le daba, ah, esto vale tanto, y este juego básicamente la estructura es pay to win, mayormente. Eso sí. Aprendí de, mira ya, esto es lo último, no voy a gastar. Y tienes un punto porque tengo ahora dinero, o sea, monedas con cojones y lo que son los gems. Tengo con cojones sin haber puesto un vellón después de aquella vez que dije, no, ya, ¿me entiendes? Eso es saber moverte y saber buscarle. Para poder abrir los cofres y poder jugar más. Sí, porque ya casi todas las cartas están marteadas, ¿sabes? Eso es saber, cabrón, por este mundo, papi, si no, papi, te envuelve, papi, te envuelve en su seducción de compra, compra, compra. Todo es un anuncio, todo es compra, compra, compra. Ah, sí, papi. O sea, yo no, si es perfecto porque esto aquí obviamente es una inversión, pero. Claro, claro. Papi, yo no lo pienso dos veces. Suá. Se joda. Te lo paga. La compra de aquella camarita, papi. Se lo paga el diablo. Se siente cabrón la sensación, diablo. Me hacía falta, pero. Ahora yo, diablo, no voy a pagar la hora mensual para saldar la tarjeta, pero es una inversión. No puedo, ok. Anyway, veremos a ver. Tú me dices cómo está el juego, cómo te lo compres, y si me animo, pues. Vamos a ver. Veremos a ver. Te voy a hacer un centro este año, otra vez. Power forward. Bueno, es que ese es el detalle, que al principio tú te creas uno para que después venga otro más hackeado, otro bill más duro. Y después venga un video de YouTube. Mira, este es el bill, perfecto. Chacho, YouTube, tisto, papi. Chacho, con tisto yo tengo el mío, papi, metiendo el triple de media cancha. ¿Tú le metas al video juego? Pues si te soy honesto, me quedé en Call of Duty, no sé jugando más nada, porque estaba perdiendo mi vida, ¿de acuerdo? Es el balance también. Estaba gastando demasiado tiempo en un momento jugando, después mi vida fue el béisbol por completo, después cuando me lastimo y vuelvo para la milicia, y no vuelvo para la milicia, discúlpame, pero vuelvo a lo que es el mundo real, trabajamos y terminó la milicia. Solamente me decidí en jugar Call of Duty. De otros juegos, jugaba Minecraft de vez en cuando y me gusta hacer cosas distintas, pero es que se pierde tanto tiempo que no sé. Y uno lo quiere usar para relajarse. La real es que en un videojuego se te van horas y tú dices, diablo, espérate, yo podía haberle hecho muchas cosas más en ese tiempo que gasté. Eso no tiene que ser bien estratégico, porque sí, me encontraba yo también a veces como que, diablo, puñeta, le metí estas tres horas. Yo me veo así también, cabrón. Sí. Yo me veo así, a veces estoy, diablo, papi, el juego está bien duro y estoy jugando, estoy ganando. Ya son las una y media y me tengo que preparar para el trabajo. Y ya. Y salite. Me fui para el trabajo, llegué a casa, voy a jugar un ratito hasta quedarme con el mío. Y ya. Ahora es que es así. Y ya, y se jodió. Esa es la vida de las personas que tienen cosas que los apasionan. A mí me apasionan los juegos. Yo toda mi vida he sido un gamer. Pues entonces, vamos a decir, a ti te gusta arreglar el carro. El que le gusta va a estar horas muertas arreglando un carro. Y le gusta la vuelta. Es así, es así, cabrón. Es con todos los hobbies es lo mismo. Exacto. Tienes que meterle tiempo. Es como esto, cabrón. Yo puedo crear contenido y editarle esa vuelta para ir por horas. Y yo tengo que decir, sal, sal, Darwin, salte para el carajo de esto. Clock out. Porque si no me quedo pegado. Exactamente. Yo sé cuándo tengo que parar cuando ya el juego, el control me dice y me quede sin batería. Ahí yo apago. Ahí yo digo, me voy. Así es, así es, cabrón. sí, hay que tener un poco de control. Y con todo eso tengo dos controles. Eso nunca me duermo. Ay, roncando, ya tú sabes. Me he visto a ti 70. Me he visto a las 3 de la mañana todavía jugando así. H, ya yo no. Vamos para otro. Por más que yo quisiera. Vamos para otro. ¿Quién se queda? Por más que yo quisiera. Yo extraño esos tiempos, papi, de estar uno amanecido jugando, papi, a las 3 de la mañana con los panas. De que uno más, uno más, que se joda, vamos. Y uno amanecido. Eso era cuando era un chamaquito en high school, papi. Normal, papi, normal porque no habían preocupaciones. Exacto. Eso era los mejores tiempos. Amanecí yo con las ojeras tajón. Sí. Durísimo. Un dolor de cabeza vellaco al otro día. Mira, vamos a las series y películas. Yo tengo aquí una película que vi anoche. Te lo voy a explicar sin tratar de dar mucho spoiler. ¿Verdad? Imagínate que tú te criaste creyéndote que tú eras el único humano en el faz de la tierra porque hubo un evento catastrófico que limpió a todos los humanos. ¿Verdad? Entonces, tu mamá y la persona que te crió es un robot de inteligencia artificial. ¿Verdad? Entonces, tú estás en este, es como decir, en este edificio con alta tecnología porque lo corre el robot de inteligencia artificial y este robot que es tu mamá te dice a ti que afuera hay radiación que es bien, sabes, que hay mucha contaminación. Hasta que un día tú estás cerca de la puerta y tú escuchas a alguien tocando la puerta. lo dejas entrar y te das cuenta que hay más humanos afuera. ¿Qué pasa? Que lo que tú, lo que a ti te habían dicho toda tu vida es una mentira. Y ahí tú buscas desenmascarar la verdad. Entonces, esta película es como un sci-fi dystopian que es como que, sabe, está cabrona, ¿verdad? Yo recomiendo que la vean pero cuando tú te pones a ver, cabrón, esto puede ser el futuro porque esta vuelta para que tú tengas un concepto era de que la robó, agarró lo que son los, ¿cómo se llama? Los incubadores de esos, ellos tienen un montón de incubadores y tú coges la semilla del bebé y lo metes y ya en cuestión de 20 minutos tienes un bebé ya criado. Básicamente una inseminación artificial. El bebé nace, que esta es la muchacha, la protagonista de la película, ella nace, entonces le estás haciendo estas pruebas de IQ, de exámenes, la estás entrenando, ella está creando, este robot está creando la humana perfecta, ella es la única, ella dice, espera, tú tienes todas estas semillas porque yo no puedo tener hermanos o familiares, ah, eso va, estate tranquila que sí esto, ella descubre en el proceso de que sí, estos humanos nacieron, los hermanos de ella, pero como no pasaron los exámenes y los IQ, y ahí es donde se vuelve como que, espérate, wow, wow. ¿Cuál es esa película? Se llama I Am Mother. Ay, la quiero ver. I Am Mother. ¿En dónde la viste? Empieza a leer. En Netflix, ¿verdad? Sí, nuevamente se empieza a recoger y es como que, está cabrona, en verdad. La otra que yo vi que tiene que ver así con ella y es The Creator. Fíjate, está en Hulu, ¿verdad? ¿Qué te pareció esa? No la he visto, la quiero ver. Porque esa como que me ha dado curiosidad. Sí, y ganó premios la cabrona. Ganó premios, esa está dura. Deus Machina, es más o menos así, parecía, Deus Machina, qué sé yo. Yo siempre busco la manera de ver estas películas que tengan que ver con cosas que están pasando, inteligencia artificial o los thrillers. Y vi esas que está bien cabrona y vi la de que estaba hablando la semana pasada que era Intrusion, que también está bien cabrona. Y siempre busco la manera de ver esas películas así que te dejan, ya diablo, qué carajo es esto. Esa yo dije, cabrón, esto es un futuro, papi, el robot estaba, el plot de esa película cuando si la llegan a ver usted va a decir, ella puñeta, qué cabrona la robó. Sí, pero yo sé, yo creo que he visto, he visto la carátula para el deves y la he querido ver, pero no pesa una. Hay unas películas en Netflix que yo no he visto, pero se han ido súper virales y son las películas que está produciendo Obama. ¿Alguien ha visto o ha escuchado? Ah, sí, Lo más seguro ya lo hablaron, ¿verdad? Sí, sí, esa es la clásica. Leave the world behind it. Eso fue una locura de que yo dije, ella puñeta, después salió la de Civil War también, que eso sale en abril, que era como que de una posible guerra civil y hostia, yo cabrón, qué carajo nos están diciendo estos cabrones. Y más si es Obama. Exacto, y más si es alguien que está en oficina. So, no sé, ¿tú has visto alguna película que sale de thriller y que te ha dejado como que a puñeta? Ahora mismo lo único que he visto es Masters of the Year en Apple TV. ¿Cómo es esa? Pero esa no es thriller ni AI, eso es Segunda Guerra Mundial, que a mí me gustan las cosas de guerra, historia, cosas así. Quizás, se la recomiendo a quien le guste la historia de la guerra, se la recomiendo. Muy buena, Masters of the Year en Apple TV. Trata de unos bombers, unas personas que volaban aviones en la Segunda Guerra Mundial y súper chévere. el director fue Steven Spielberg. La bestia, imagínate. La bestia, imagínate. Es una producción súper, súper buena. Este, a mí me fascinan las películas y la historia que, yo que ahora más, estoy aún más metido en estos mundos, yo siempre como que me pongo a verlo en detalle, ya sea obviamente lo que es fake, lo que no, lo puedo agarrar mal, el green screen y toda esa vuelta. Pero nada más, yo siempre me pregunto como que el framing, como que, ok, ¿por qué carajos esto está posicionado así? ¿Por qué está este ángulo cerca? ¿sabes? Y todo es bien tensional, ¿sabes? Como que esto lo vamos a hacer por esto y para mí eso es bonito, cabrón. Porque eso está contando la historia. Hay muchas películas que es eso, que es la cámara. Y la selección de música, como que es esto. La cámara es otro personaje. Exacto. Básicamente, cabrón. Y siempre estoy pensando, exacto, es un arte porque tú tienes que pretender que esa cámara no esté en tu cara, ¿me entiendes? O cuando te toca hacer con muñecos que es un animal vivo. Que tienes que... O no, que vamos a decir, por ejemplo, la película Pikachu, cabrón, que ellos andaban con un peluche Pikachu para que ellos sintieran que él estaba ahí, ¿me entiendes? Sí, los simios, los ace, los ace, que es un humano con un traje verde, pero tiene que pretender que es un humano. Papi, eso es un arte. ¿Sabes? Que eso es un trip, cabrón, que yo me gustaría estar detrás de las escenas de una película de Hollywood. Yo quiero ver todo el proceso, o sea, de principio a fin. Es como las de Michael Bay. Si quiere que te busque café, también lo hago, fuck it. Es como las de Michael Bay son así, que ellos te dan una película con el personaje siendo la cámara. Como que las tomas bien cerca, como si tú estuvieses ahí, toda la acción, todo es... Todo es bien intencional, ¿sabes? Es como que tú ves ese ángulo ancho que demuestra todo el escenario, como que, ok, este cabrón está en la jungla y después ahí vienen los close-ups, ¿sabes? Todo, 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 ¿sabes? Eso está cabrón, ellos lo tienen que dibujar, como que este ángulo este, este ángulo ancho, este ángulo, o sea, que todo eso es un arte, cabrón. Los framing, cabrón, el framing en cuestión de color. ¿Cómo tú quieres que se vea? Eso mismo. Se vea más anaranjado, más frío, que qué va ahí. Eso sí me encojona, que cuando ponen países tercermundistas, que los pongan amarillos. Sí, sí, ¿sabes? Como que, cabrón, mete pa' el carajo. Cabrón, allí no se respira azufre, cabrón, es la estupidez. Cada rato se ve, hace poco, estaba viendo, creo que un meme de eso mismo y era una cena en México y lo ponen todo anaranjado y todo como que, la coloración, no sé cómo le llaman, si es saturación o algo. Sí, sí, si es saturación, le exageran bien hija puta. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es estúpido, cabrón, es como si, te digo, se respirara fucking azufre allí, cabrón, no me jodas. Yo, yo estoy, siempre busco, como le está diciendo, yo busco la manera de ver la serie, la serie que estoy viendo y después, jueves o viernes, pues ve una película para contarle, una película que sea bien Mindfuck, pero que estaba viendo y lo he mencionado que estoy viendo Sweet Tooth en Netflix, que es una serie de, es como, pasó como quien dice, una enfermedad que se estaba acabando con la humanidad y en el proceso de buscar la cura pudieron fabricar lo que son humanos mezclados con animales que le llaman los hybrids y está bien interesante porque el primer hybrid es un chamaquito, un nene como de 11 años que tiene, salió mitad humano, mitad beinado, cuernú, este, tiene unos cuernitos, las orejitas y eso y la mamá es científica y ella está tratando de buscar la cura, así que ella se va para Alaska y él está acá en Colorado, ellos tienen que ir y tratar de buscarla para ver si ellos pueden y se da la mala pata que él, como él es el primer híbrido, él es la cura del marzo, estoy por terminarlo, todavía no lo he terminado, voy a darle un breakdown, está buena, si estás buscando una serie así. ¿Cuál fue la que tú me dijiste para verla junto? Cabrón, anime, Yujutsu Kaisen, cabrón. Yujutsu Kaisen, esa es la que tienes que ver que está hija de puta. Sí, sí, sí. Ponte a verla porque ya mismo voy a ver el spoiler. No la voy a ver en el trabajo, en el trabajo tengo break. ¿La estás viendo? No eres la primera persona que me dice lo mismo, que me recomienda la serie, me dice que estás muy buena. Tiene un amigo que es bien conocedor de anime y me dice, Yujutsu Kaisen, la gente le quiquea, o sea, ¿cuántas recomendaciones nos hubo en el último comentario de que mira, ve este anime, ve esto, cabrón, que hay fanáticos bien hijaputas de anime y nos recomendaron un montón. Sí. Yo estoy viendo esa, yo les recomiendo que la vean, no voy a dar spoiler hoy, pero, cabrón, cuando te digo que está cabrona, está cabrona. Está bien creativo, está bien hecho. Y es nueva, la animación está al día. Está ready, cabrón. Ahí. Que no tengo que ver los episodios de One Piece del principio, que la cámara es así. Ajá. Bien ajá, cortita. Es achoso, ¿no, cabrón? So, nada. Yo, para cerrar aquí, tengo, es como una historia slash teoría. No, una teoría para decirlo así. Yo me puse a buscar y aquí hay un patrón en el bosque, ¿verdad? Hay ciertos bosques del mundo, hay unas escaleras en el medio de la nada. Diferentes tamaños, diferentes formas. Hay una que es así, hay otra que es bien simétrico. Entonces, hay muchas teorías que dicen que ahí obviamente habían casas y se quemaron. Pero cuando tú buscas bien, las escaleras están intactas. Algunas se ven viejas, algunas se ven nuevas. Pero era como que, ok, se quemó la casa entera, pero las escaleras no. Otros dicen que esto es un, que nos recomiendan que si tú ves una escalera en el medio del bosque, que no lo camines porque te vas a, viene como una maldición. Que también dicen que por eso es que hay gente que se hace desaparecido en el bosque. Porque se encuentran con unas escaleras, suben las escaleras y de la nada se desaparecen. Viene como una maldición. No sé qué tan cierto sea eso, pero si yo me encuentro con unas escaleras en el medio del bosque, no nos voy a tocar, ¿por qué caro eso está ahí? Yo lo que a veces pienso es que maybe en esa área en algún momento hubo algo, una tribu o algo, ¿verdad? Yéndome yo por lo lógico. Ajá, ok. Yéndome yo por lo lógico. Que maybe hubo un pequeño, un pequeño asentamiento de personas y entonces pusieron las escaleras ahí, se fueron y pues la naturaleza va a recobrar su territorio. Sí, sí, este es mío. So, esa puede ser una, pero papi, lo de los portales eso yo lo he leído mucho. Gorlock, mira eso. ¿Qué carajo hace eso en el medio del... Esas escaleras no se ven de tribu. Esas no se ven. Gorlock, esto no se ve de tribu ni que lo hizo los hindúes allá en años de Cristo, qué sé yo. Sí, eso es reciente. Gorlock, ¿qué carajo hace eso ahí? Pero eso no es una maleza, este, es una maleza joven la de abajo, que por eso es que vamos a ir por lo lógico. Ok. Este, pues lo puedes creer porque a veces se ve un poco más... hay una casa. ¿Verdad? Hay una casa ahí. Está un poco viejo, puede ser. Pero ¿y este? ¿Qué me dice? ¿Ah? ¿Ah? Sí, ese ya está un poquito más raro. Eso parece que lo hicieron los Illuminati, gordos. Cabrón, eso se va hasta de embuste. ¿Sabes? Se ve tirada. Se ve que la pusieron ahí. Demasiado, cabrón. Parece que la escalera de un jet privado, cabrón, no me joda. Me parece de avión, sí, es verdad. ¿Qué carajo hace eso en el medio de la nada, gordos? Eso es para tirarse para el río, chico. Eso lo hicieron para los turistas, cabrón. Vete allí para el medio del bosque, en la nada, para que te tire. Mira este, cabrón. Uy. Uy. Este sí da miedo. Este yo no lo... ¿Me entiendes? Cabrón, porque siempre son las cosas de metal las que dan como que cositas. Cuando tú ves cosas de metal en el bosque o algo así, te da como que... Uy. Pep. La pregunta de, ¿Será alguna familia que vivía ahí o será que alguna persona tuviera alguna estación o algo ahí y me entiendes? A mí me mencionan algo de brujería, yo no lo toco, gordo. Yo no me gusta creer en eso, pero tampoco voy a entretenerlo. Y cuando te dan follow... Voy para allá. Cuando te dan follow, ¿te quieren añadir de amigo algún santero? Ah, no. Bloqueado, cabrón. Bloqueado. Tú eres loco. Pégate para allá para el mundo. Tú sabes muy bien que nosotros los latinos, los hispanos, creamos mucho en eso, nuestros abuelos y todo eso. Nosotros varias veces veíamos a alguien bien raro y yo me acuerdo que mis abuelos decían, ese es un brujo, eso es esto, lo otro. Es como que, espérate, wow, wow. Sí, es súper común. No sé si han escuchado cuando una persona te dice, ah, vayan para la playa para que se limpien, como que la manada de energía, como que para que pongan los pies en la playa. Entonces son creencias que vienen, ¿me entiendes? De distintas prácticas, ¿me entiendes? Yo no quiero hablar mucho porque yo no soy un tan conocedor. Yo tampoco, pero eso es así, eso es así. Mi tía llegó a prender una olla. Yo no sé qué carajo prendía una olla en fuego y era para sacar las malas vibras de la casa. No sé qué carajo, tenía un olor bien raro. Sí, porque es lo mismo que dicen con el sage. El sage, que es algo similar para limpiar. Sí, eso es bien normal en los chamanes, las personas que creen mucho en la energía. Yo creo mucho en la energía, pero no me voy a esos niveles. Exacto, yo también creo. Yo soy supersticioso, yo tengo chavos en la ventana porque una vez me dijeron cuando chiquito que si tú pones chavos que entra dinero. Pero eso son creencias. Entra dinero. Pero me he quedado con eso, pero fuera de ahí, no. O sea, como que no... Hay muchos santeros, cabrón, en Puerto Rico. Demasiado. Y eso en Puerto Rico es que nosotros somos un poco más cristianos y modernos. Ajá. Pero en países que son un poco más tercermundistas, por ponerlos así, que hay muchos santeros que creen eso, cabrón. El otro día vi un video de Clavero. Este... Ah, no te digas. Sí, maldita sea. Que se fue, estaba en Nigeria, en el norte de Nigeria. Allá son santeros y creen mucho en eso, en la brujería. Ellos creen que las hienas les dan poderes a ellos y cogen a los bebés recién nacidos y se los ponen en la cara a la hiena y si la hiena no lo muerde, ese bebé va a estar sano toda la vida. Es la cámara de memoria de la hiena, ¿qué carajo es? La hiena, las jaínas. Oh, sí, sí. Hostia, ¿en serio? Sí, y los tienen como si fuesen perros y tú los ves dándoles y mordiéndolos y haciendo un montón de cosas. Pero si no lo muerde... Si no lo muerde, si no lo muerde, unas creencias estúpidas. Tenían babuinos, los baboons, los tenían también así como si fuesen pets normal, como si fuesen un perro en una casa, cabrón, y tú te quedas, pero... Y esos son así, esas creencias son así bien extrañas, cabrón. Se vayan para el carajo. Bueno, ahí nos podemos ir en el rabo. ¿Qué está pasando? Está 0 a 0. 0 a 0 empezó. Vamos a cerrar el corillo que tenemos que agarrar la Copa de Euro, la Eurocopa y la Copa América. Así que estamos listos para que nos cocinen. Si lo llegaste hasta aquí y lo viste completo, ¿qué es la palabra mágica? Palabra mágica, tenemos una. Una que... Algo que se repitió. ¿Consumidor? Escalera. 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 Comenta escalera, ya tú sabes. Y gracias por el apoyo, Corillo. Venimos con más cosas. No lo vamos a iniciar todavía, así que... ¡Suave! Suave, Corillo. Yo... Yo...